Cómo sé si está cargando, no sale el botoncito cuando estoy transmitiendo, ¿verdad? Ya estamos. ¿No le prende y le apaga el foco? No sé, se ve, pero... ¿Se ve el foco rojo? No. ¿No le hace nada? No, porque cuando está la cámara prendida no... Bueno, ya estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Sube, sube, súbelo. Estamos transmitiendo en vida. Porque luego de muerta ya no voy a transmitir. Hola, Ale Ferreira, buenas noches. Diana, Gugo, buenas noches. Dioselín Pérez, bienvenidas, chicas, a un nuevo like, a un nuevo video, a un nuevo proyecto. No, ya estoy transmitiendo. No se coman todos nomás, me dejan. Bienvenida. Bienvenida. Aquí, aquí, empezando una nueva semana. Hola, Liz Gómez. Sara, Gabriela, buenas. Mi Madis Crass, ¿cómo están? De Anita, aquí estamos empezando una nueva semana. Un nuevo like, un nuevo video, un nuevo proyecto. Alejandra del Valle, buenas noches, saludos a mi México lindo y querido. David Polo Padilla, buenas noches. Juanis, bienvenida, buenas noches. Tania García, buenas noches, saludos a Perú. Yudi Morales, Alexca, Lupita, buenas noches, todas chicas que se van uniendo a esta transmisión. Alguien por aquí que me ayude compartiendo manualistas y artesanos. Ay, andan a compartir, porque acá las chicas nada sirve que compartan, porque hay que aprobar la publicidad, la publicación que digan. Karen Cruz, buenas noches. Gloria Milena Caballero, buenas noches. Aurita Sánchez, bienvenida. Gracias, gracias a todo el equipo. Manda salud, Aurita. Me tienen bloqueada del otro grupo. ¿Cómo le hago para que me desbloqueen? Claudia Hernández. No, no recuerdo. Bueno, este, voy a chequear, Claudia, voy a chequear. Envíame un mensajito por privado. De pronto, hay chicas que están bloqueadas desde hace un tiempito atrás cuando, no sé si recuerdan, se compartieron mis aulas de paga, mis moldes. Y resulta que hay chicas que aprobaron esa situación, fueron a donde estaban publicados mis moldes, gracias, gracias y todo. O sea, como aprobando esa situación. Entonces, nosotros decidimos bloquear a todas esas chicas que aprobaban eso. O sea, que dejaban un comentario de pronto sin saber que eran aulas robadas o sin mala intención. Pero se tomó esa decisión de que a todas las que pusieron reacción allá en la publicación cuando aquellas locas compartieron mis moldes de paga. Entonces, este, se eliminaron muchas chicas. Pero, este, es de humanos rectificar, ¿no? Y después decir, no, este, estuvo mal lo que hicieron y no vale. Entonces, chicas, miren, comparten este videíto, como les digo, en sus perfiles personales, en grupos de manualidades donde les permitan compartir mis aulas para llegar a la meta. Para llegar a la meta de los 200 compartidos, perdón, de los 200 visores y 500 compartidos. De nada nos sirven llegar a 1000 compartidos si los visores no vienen y los visores son muy importantes. En mi caso, este, como ustedes, la mayoría de las que están conmigo todas las noches, saben que mi meta es completar 600 mil minutos de reproducción aquí en mi página para que Facebook empiece a tomarme en cuenta para una posible monetización. Por esa razón, pues, estoy yo trabajando, como ustedes ven, sacándome la mugre sola, sin necesidad de hacer maratón ni invitar a nadie. Entonces, estoy sola sacándome el, como decimos aquí, la madre para trabajar. Entonces, el apoyo y las vistas son muy importantes en esta situación que estoy yo tratando de lograr mi meta, ¿no? Sacar adelante mi página y por eso es que les digo que su apoyo es muy importante para mí. La verdad, quiero decir, buenas noches, buenas noches, like, buenas noches, gracias, buenas noches, buenas noches. Hola, primo, ¿cómo están? Claro, dice, sí, también puede compartir en su perfil personal, primo, no hay ningún problema. Imelda Calizaya, buenas noches, mi Rita, buenas noches, Jimena, bienvenida. Todas las chicas que han, mis, no ha habido clase de reto. Ya, a eso voy a decirles, miren, en el grupo secreto del reto, aún no he podido subir proyectos porque como yo les dije, estoy escasa de material y a duras penas puedo sacar proyectos por aquí para la página. Entonces, ya mañana me surto, mañana voy a viajar a surtirme de material, a traer un poquito de material para surtirme. Entonces, trabajo el proyecto y lo subo al grupo secreto y no se preocupen porque allá van a haber tres semanas porque el reto allá dura tres semanas en el grupo secreto, dura tres semanas. Así que, no se preocupen, allá no va a haber excusa de que no me dio el tiempo ni que por aquí, que aquí lo puse, no lo encuentro. Allá, hola, Barbarita, saludo. Allá el reto dura tres semanas porque es cada tres semanas que se sube este reto en el grupo de retos Lulita Bella, que ese grupo, ya saben ustedes que se entra por medio de paga y que cuando la niña cumple su reto pasa inmediatamente al siguiente. Claudia Hernández, ese es un grupo de retos de paga, es un grupo de retos de paga donde se entra por medio, como valga la redundancia, pagando un pago mínimo de cincuenta pesos si eres de México, cinco dólares si eres de Ecuador. Y la persona que entrega su proyecto pasa automáticamente al siguiente, ¿sí me entiende? La persona que entrega su proyecto pasa automáticamente al siguiente. Entonces, solamente el pago es una sola vez, entran al grupo de retos y si cumplen cada reto, pues permanecen ahí dentro. María Elena, buenas noches, bienvenida. Entonces, gracias Gladys por compartir. Entonces, como les digo, hola Erika, Susana, buenas noches. Entonces, como les digo, chicas, el grupo de retos se entra la primera vez por medio de paga. Se paga cincuenta pesos si eres de México, cinco dólares si eres de Ecuador, se hace el proyecto y el reto dura tres semanas. Ahí nuevamente se pasa al siguiente. Hola, Silvi Chicaiza. Por ejemplo, en este caso, yo intenté hacer, yo intenté hacer que los retos fueran por convocatoria. Yo intenté volver a retomar retos como la vez pasada, hacíamos el aula libre, entraban por convocatoria, les daban doscientos cupos. Intenté, les consta que intenté, porque hice convocatoria para el reto de la vaquita, se anotaron doscientas y no entregaron ni ochenta. Ya, entonces, por esa razón, volví para atrás como el cangrejo. No, definitivamente no, así no va a funcionar. No va a funcionar nunca porque no se comprometen, porque se anotan solamente por obtener moldes, se anotan solamente porque les pidió el cuerpo anotarse, porque ahí estuvo la convocatoria y vieron la oportunidad. Pero no porque se quieren retar a sí mismas, no porque quieren hacer el proyecto. Entonces, por esa razón, ya no voy a hacer convocatoria, porque no resulta. Miren, di doscientos cupos, doscientos cupos en la convocatoria de la vaquita navideña y ni ochenta entregaron, ni ochenta. Entonces, por esa razón, no va a más convocatoria. Lamentablemente, no va a más convocatoria. La que quiere entrar al grupo de retos será mediante de paga. Si cumplió, pasa el siguiente. Si no cumplió, sale del grupo. Y para volver a entrar cuando le guste otro proyecto, tendrá que volver a pagar. Así están las cosas. Entonces, en este caso, las ochenta niñas que sí entregaron, ya pasaron al grupo de retos de paga. Ya pasaron, ellas ya entraron. Ahorita ya están ahí adentro esperando que yo suba el siguiente reto. ¿Sí me entienden? Ellas están esperando que yo suba el siguiente reto. Pero, como les digo, estoy escasa de material. Recién pasó la vaquita, recién la entregaron. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. Sí, es lo único. Hola, patito. Buenas noches. Sí salen tus comentarios, este, mi patito. Sí salen. Entonces, por eso les digo, chicas. Este, Dios se les dice que suelta que yo se entregué mi vaquita. Sí, así es. Hola, Lupita Méndez. Buenas noches. Ivonne Lissé. Buenas noches. Lorena Párraga. Todas las chicas que se van uniendo, bienvenidas. Buenas noches. Entonces, como les digo, chicas. Un poquito de paciencia porque ya mañana, Diana Sierra, buenas noches. Porque ya mañana voy a surtirme un poquito. Oigan, porque vean. Espérense, estoy haciendo tiempo que lleguen más chicas para empezar a hacer el proyecto. Este proyecto es el que vamos a hacer hoy. Este. Este dulcerito. Que ustedes lo ven complicado. Lo ven trabajoso. Pero ya saben que yo no tengo prototipo y saco moldes, saco técnicas mirando la imagen y trato de hacérselo lo más fácil posible. Pero siempre y cuando nos quede así de bonito. Así de bonito, chicas, que nos quede para que sea un proyecto utilitario y que ustedes les puedan sacar el máximo provecho. Entonces, no tengo prototipo para las niñas que se van uniendo, que quieren saber qué vamos a hacer. Vamos a hacer esto. A ver, dice Carmen Barragán de la Leo, la Leo. Mi, yo hoy entregué, yo se entregué súper contenta porque me encanta su proyecto. Gracias, mi Alecia. Hola, Marinita Millán. Carmen Bonilla dice. Yo le agradezco porque no había entrado a un reto y la vaquita me encantó. Mil gracias. Gracias, gracias a ti. Eh, este, a Carmen Bonilla. Hola, profesor. Este, bienvenido. Gracias por estar aquí acompañando. Entonces, ¿qué más les iba a decir? Ah, ya. Les cuento. Yo no tenía, este proyecto, este, si ustedes lo ven, se ve textura en la imagen. Aunque sea una imagen PGN, PNG. Perdón, PNG, dice Kimberly, PNG. Es una imagen PNG. Yo dije. Aunque sea una imagen PNG, se ve con textura, si ves, tiene luces, tiene, este, se ve así como con textura. Entonces, yo lo voy a hacer en, en, en su totalidad, el muñeco y sus detalles con Fomi y toalla, ¿ya? Y fui, hoy día por Fomi, por Fomi y toalla y casi me da un infarto, porque le digo a Rocío, yo pensé que el Fomi que me estaba vendiendo una señora, cantaba. Oh, lo metía yo ahí en, en la bolsa y ya llegando aquí a la casa ya salía el proyecto hecho carísimo como importado de París. Entonces, chicas, vamos a empezar. Péstame un ratito el Santa. ¿Se recuerdan de mi Santa? Esta, miren, aquí está ya lleno, según nosotros, lleno de dulces. Este es el Santa, ¿no? Entonces, miren cómo está el proyecto de utilitario. Así vamos a hacer. Miren, ¿se acuerdan de? Le atarugaste ahí tantas cosas. Le metí un poco de dulces ahí, así. Así de utilitario son. Ustedes le ponen galletas, no se van a comer. Dejen que son para ponerle el siguiente proyecto. Entonces, chicas, la base de este proyecto. Pero ya le compramos mañana. Perdón. Entonces, mañana compran, mañana compran. Entonces, la base de este proyecto. Léanme comentarios que ya voy a empezar a bajar la cámara. La base de este proyecto va a ser el mismo. Así mismito. Utilitario. Una pancita. ¿Por qué? Porque queremos ahorrar esfera. Ya saben, nos vamos a ahorrar el trabajo de hacerle hueco a la esfera. Nos vamos a ahorrar el trabajo de ensuciarnos de unicet. Entonces, vamos a hacer con la misma técnica que le hicimos al dulcerito de Santa. Ya tengo trabajada cuatro piezas. Recuerden, son seis piezas. En mi canal de YouTube tengo un video de cómo hacer fomi toalla. Si usted no encuentra. Ahora, tengo en mi canal de YouTube un video de cómo hacer fomi toalla y cómo unir las dos piezas o cómo marcar sobre un fomi de cuatro milímetros. En este caso, este fomi toalla no era de cuatro milímetros, pero yo uní mis dos piezas o marqué y luego corté. Ya, la uní, uní el fomi doble y luego marqué y corté y miren, me queda de dos, de cuatro milímetros. Me queda un fomi grueso. Me hubieran puesto una manzana para bolitas. Entonces, chicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como referencia mi esfera, la del número diez. Esta es la que yo voy a tomar como referencia para termoformar y que me quede así, miren, ¿sí ven? Que me queda termoformadito. ¿Cómo hacemos? Caliéntame la plancha, por favor. Ya, ¿cómo hacemos? Vamos a calentar las piezas para que tome esta forma ondeada, curviada, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes quieren, pueden unir las dos piezas así, unen dos piezas, aquí las marcan. Les voy a bajar la cámara, ¿no? Unen dos piezas, marcan y solamente ya luego, aunque no calienten, unen abajo y unen arriba, pero así las sacan, unidos si quieren, ¿no? Si quieren, es lo mismo, es lo mismo, solo que está unido ahí y sacan de dos en dos y ya sacarían tres piezas de molde uniéndolas así. Uniéndolas así ya solo pegan arriba y pegan abajo, pero sería más bonito calentarlo, así se ve el mejor acabado, se ve bonito, ¿ya? Entonces, pero a pesar de que si unen las dos piezas así para marcarlas, también las pueden calentar y acomodarlas, también, ya lo mismo, ya lo mismo, ya luego las pegan. Unidas así y sacan el molde, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentar, como les digo, y voy a tomar mi esfera, la del número 10, ¿ya, mami? Voy a calentar la pieza. Marina, mi amiga, no se preocupe, por lo reto, tenemos muchos proyectos para hacer. Exacto, hay bastantes proyectos para hacer. Diana, Carolina, bueno, Lulita, buenas noches. Buenas noches, Dianita, Carolina. Buenas noches, María, María Morales, compartido. Gracias, gracias. Todavía no. Lili Samuel, hola a mí, los saludos. Shadaya, Lili, qué belleza, me leíste el pensamiento, yo quería un dulce de la hermosa. Entonces, miren, ahí ya está, termoformadita mi piecita, aquí voy a tomar la otra, se cae la esfera. Voy a tomar la otra. Esto hace que se vea el proyecto redondito, el calentar la pieza y ponerla sobre una esfera, hace que la pieza se vea redondita, panzoncito, como es el cuerpo del muñeco de nieve, ¿no? Mismo, hacer dinámica. Sí, obvio, si no llegamos a los 200 compartidos, pues sí haremos dinámica, chicas, perdón, a los 200 visores, yo ando con los 200 compartidos. Ya, miren, ahí nos queda así, termoformadita la pieza y ya lo único que vamos a hacer es colocarle pegante de doble contacto. Adric Miranda, buenas noches, Lulita. Buenas noches, Adric. Angélica Martínez, buenas noches, mi Lulita, es la primera vez que la veo, ¿hay dinámica? Sí, hay dinámica, chicas, hay dinámica, este, son 500 compartidos, 200 visores y 300 likes al video, mientras dure la transmisión en vivo y nos permanezcamos aquí. Si no, pues hacemos captura, chicas, si no, hacemos captura y ya la que permanezca en la transmisión, pues se dan a lo mejor. Pasa, nos mandó, envió 50 estrellas. Gracias, Patito. ¿Cómo hago para entrar a todo esto? Me encantaría entrar. Toma, anota ahí, porque después me olvido, ya, anote ahí, me olvido de premiar a mis amigas que me envían sus estrellitas. Por cierto, las niñas que durante esta transmisión envían sus estrellitas no tienen necesidad de hacer captura, no tienen necesidad de hacer captura. Tienen los moldes asegurados. ¿Qué buscan? Nada más, nada más. ¿Y ya? Esos son de mi mami. Entonces, le ponemos pegante de doble contacto y dejamos que se seque. Ahí por aproximadamente 5 minutos vamos a dejar que se seque. Mientras se seca la piecita del cuerpo, vamos a trabajar los piecitos. Los piecitos van a ser así, miren. Es como una especie de botita, esta es la patita y su zapatito. Está forrado de rojo porque según yo, soy media segatona, pero alcanzo a ver que es rojo el zapato. ¿Ya? Yo alcanzo a ver que es rojo el zapato con suela. Prensé al comienzo que era una suela negra, pero no, es suela café. Entonces, vamos a hacer. Ya, voy a tomar. ¿Se da el fondo de mi toalla? ¿Lo hiciste tú, Lolita? No, este lo compré. No estoy diciendo que me salió un ojo de la cara, como que lo hubiera mandado a importar de París. Parísimo. Es que no tuve tiempo, chicas, de hacer yo el fondo y toalla. De veras que no tuve tiempo, si no, yo misma lo hacía. Si yo sé hacer, solo que no tenía tiempo. Y me evitaba el decoraje, sí. Entonces, miren, esta es mi esferita del número 4. Aquí está el centro. Voy a dejar centímetro y medio hacia afuera. Centímetro y medio hacia afuera. Y voy a retirar una tapita. ¿Ya? Ya saben, chicas, este... Estas tapitas siempre sirven... Marielena, qué lindo proyecto. Gracias, Marielena. Estas tapitas no las... Se volvió locos, el vino. Hola, mi... Buenas noches, bienvenida. Linda noche. Gracias. Entonces, miren, esta es la esferita del número 5. Ya saben, chicas, no les voy a dar medidas. En los moldes viene detallado y ustedes seguían con la tabla guía de medidas. Esta es la número 5. Voy a dejar un centímetro hacia afuera y voy a retirar esta tapita. Ojo, chicas, que esta tapita de mi esfera número 5, esta tapita, es la que va a servir como cachetito para mi proyecto. Esta. El número 5. Hola, buenas noches, chiquita, presentes. Buenas noches. Entonces, una vez que yo ya he retirado esta tapita, le voy a hacer así un comidito para unirlo con la del número 4. Dice el foamy grueso, está bien, claro. Sí, pero por eso, háganlo ustedes, chicas. Yo en mi canal de YouTube, en mi canal de YouTube tengo, este, videos de cómo hacer foamy de 4 milímetros, cómo hacer foamy de 4 toallas, cómo hacer foamy de 4 toallas y cómo unir piezas y cómo cortar en biselado. Péguense una vueltita por mi canal de YouTube y de esa manera, este, pueden ver videos que les va a servir para trabajar nuestros proyectos. Desen una vueltita, chicas. Desen una vueltita por mi canal. Aquí también están re compartidos. Y ahorita me acordé. Aquí también están re compartidos los videos. Bueno, ahí ya uní la esferita del número 4 con la del número 5. Y voy a proceder a termoformar. Como les digo, yo según mis ojos tuertos, ven como que fuese foamy rojo. Por eso lo voy a hacer con foamy rojo. Voy a hacer me cae. Ya, voy a calentar. Leek, Kimberly. Dice, Fanny Fernández, saludos, hermosas bendiciones compartidos. Hola, Fanny, buenas noches. Gracias por compartir. Ok, mis, muchas gracias. Ya, entonces... Le pregunto ahorita, ¿dónde tienes tú, tu clase del farolito o es de paga, amiga? Esa clase del farolito, los moldes están libres, pero el video me lo eliminó Facebook. Y me he olvidado de pedirle a mi salvadora, mi querida Comeloncita Dolphin, preguntarle si ella lo tiene. Me he olvidado de preguntarle, porque ella es mi salvadora. Ella es la que ha guardado mis videos y gracias a ella, pues, pude recuperarlos. Entonces, me he olvidado de preguntarle a mi amiga Comeloncita Dolphin, del grupo Comeloncita mismo, así se llama su grupo, si lo tiene. Le voy a preguntar, y si está por aquí, pues, este, que me diga, si ella tiene el aula del farolito guardada y me ayude a recuperarla. Y en Google, ¿por qué ponen caritas en la nacional? Sí, no importa, no importa. Que pongan, mamá, no importa. Bueno, pues, buenas noches, la primera vez que miro sus clases, Tere González. Bienvenida, Tere. Espero que no sea la última. Lulito, van a aquí, me dice, son las únicas estrellitas que puedo enviarle mis lulitas. ¿Quién? Ya, miren, chicas, les voy a decir algo. Ya, este se le ve, si ustedes se dan cuenta ahí, se ve que tiene como un taquito su zapato, tiene como un taquito. Entonces, o sea, pero no taco de comer, sino taco de, taco del zapato, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer, y como se ve grandecito, se ve altito, yo le voy a poner tres. Vamos a ver, voy a ponerle tres. Dice, gracias, Lulita, es que lo quería con luz, como el de rocío, rocío, me encantó, como el de rocío, me encantó. ¿Qué cosa? Lo quería con luz. Ah, el farolito, sí. Sí, ojalá lo recuperemos, ojalá lo recuperemos. Voy a ponerle tres, porque como no tengo de foamy doble, ni de cuatro milímetros, le voy a poner tres. Es la piecita, la piecita que, que hace el taquito, el talón, del zapato. Sí, 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 Lulia Ortega, yo no fui, te lo juro, es que Meloncita Dolce. Georgina, necesito el video del farolito, sálvame, solo tú. Marina Millán dice, ya estamos acostumbradas las personas que no respetan y ponen caritas de nada. Sí, no importa, ya estamos acostumbradas. Andecruz, listo, compartido. Gracias, Alden. Marilu, lo ves a descargar ahora, buenas noches, Lulita. Buenas noches. Saludos. Saludos. A ver, me parece que me falta uno, son cuatro, chicas, son cuatro. Ya saben que a mí me ataca el alemán y me olvido, mire, lo hice antes y ya me olvidé. Araceli San Juan, hola, buenas noches. Buenas noches, Araceli, bienvenida. Campanita aquí, Meloncita, buenas noches, Dios la bendiga. Amén, gracias, igualmente bendiciones, campanita Kimberly. Davo Polo. Davi Polo Padilla. Ajá, ¿lo puedo hacer con foamy normal? Sí, si desean, lo pueden hacer con foamy normal, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Ya saben, chicas, que en estas aulas que estoy haciendo aquí, aquí en mi página, yo solo les doy ideas para que ustedes las desarrollen. Y, Kimberly, estoy trabajando, por favor, no me cojan mis cosas, ¿viste? ¿Te das cuenta? Entonces, yo les doy ideas y ustedes las desarrollan, chicas, ustedes las desarrollan como mejor, crean conveniente. Entonces, ya, si usted cree conveniente hacerla con foamy normal, hágala, haga, haga su proyecto con foamy normal, no hay ningún problema. Entonces, le ponemos la base, ahí, y recortamos. A ver, Reina Ortega, está hermoso, todos sus trabajos. Gracias, Reina, gracias, y como siempre les digo, no sé si serán hermosos, pero tampoco están feos, ¿no es cierto? Dice Jenny Granado Ortega, hola, mis, buenas noches. Buenas noches, Jenny Granado, bienvenida. Shirley Gallardo ya consiguió la brujita, capaz. Sí. Esa es infalible, cerrada. Exacto. Mira, pasa, ahí está, ve, me compré una, una planchita enante. Acá, en esta ciudad, son carísimas, de París, pero me compré una planchita, y ya la voy a usar, me, me compré estas. No puedo vivir sin ellas, no puedo vivir sin ellas. Toman, me compré una planchita. Bueno, entonces, ya una vez que tengo ahí mis zapatitos, le voy a poner su taquito, su talón. No puedo vivir sin mis brujitas. Bueno, brujitas. Y si lo tengo, lo subo como los otros videos. Ya, listo, muy bien. Gracias, Georgina, gracias. Dios te lo pague. Yanel, Yanel Arbeláez, un saludo desde Gran Canaria, hermosa, feliz madrugada desde aquí. Bienvenida, bienvenida, y gracias por estar aquí. Marisol Vega, buenas noches, mi hija, apenas llegando. Buenas noches, Marisol, bienvenida. Expresiones creativas, mi hijita, buenas noches. Buenas noches. Mire, ahí está el zapatito, y ahora vamos a ponerle una tirita. Yo la he cortado así, con la tijera zig-zag, y se la voy a colocar atrás, de atrás hacia adelante. A mí también me encantan sus proyectos. Enfermo, pero siempre presente. Recupérate pronto, necesitamos que estén al 100. Marisol Vega López, qué hermosos zapatitos. No son diferentes a los que hemos hecho, solo lleva el pequeño detalle del taquito, ¿no? Solo ese pequeño detalle que hace la diferencia. A mí me hace falta unas brujitas. Aquí en casa, aquí en mi casa, la única... Bruja es ella, dice. Diana Sierra Moreno dice, gracias maestra por los enseñadores. Son hermosos sus trabajos. Gracias, Diana, gracias, gracias. Como la uncitada donde dice, perdona, ¿qué video dijiste? El farol, el farolito que hicimos el año pasado, el farol. Perdona, Diego, ¿qué marca son? Así se llama, la durita, así, la durita. Esto sí pega. Acá ya coge, muy atenta en la clase. Gracias, gracias. Bueno, ya está, ya está secas, chicas, las piezas que me faltaban. Voy a unirlas. Ya está secas. Juan y Fernández, mis, acá en el Estado de México no he encontrado ese pegamento, solo silicón. No, pero hay un azul. Yo he visto que usan un azul. Ya, no me, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero sí he visto que usan un azul. Ya, 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 ya. Volví a compartir mis... Muy, muy, muchas gracias. Ya me, de verdad, es compartir tu bella clase. Gracias, gracias por compartir. O sea, vaya, a Adeli, ojalá pudieras hacer otra vez la clase del farolito, amiga. No, pero si ya lo comparte, este, con Meloncita Dolphin, si ella lo comparte, ya no necesitamos hacer de nuevo. En todo caso, ese material que vamos a usar y el tiempo lo utilizamos en otro proyecto. Exacto. Ya, entonces, miren, ahí está, listo, la base del dulcero. Lo que vamos a hacer es ponerle una tapita. Yo uso pegafuerte cola loca. Sí, es igual, si no me equivoco, la cola loca. Niña, este, aquí tenía un circulito de fome, que es el que va aquí atrás, abajo. Este no es. Déjame ver, no, es uno pequeñito. Aquí, aquí está. Les voy a contar. En el año pasado a mí me obsequió, este, no sé si, yo hice un video en vivo donde les mostraba. Voy a ponerle, este, el taponcito en la parte de abajo, así mismo de fome y doble. El año pasado para, para mi cumpleaños, pasadito de mi cumpleaños, me mandó a obsequiar, este, Ale Gallardo, un material lindo, que es un material que he estado usando. Ya, he estado usando fome estampado, fome lindos, lindos colores que aquí no los había encontrado. Y entre el material vino esta, este pegante, ya. Está entero, miren, desde el año pasado, ahí está. Porque les cuento que no, no me funciona, a mí no me funciona. No sé por qué, hasta lloro a veces de ira que no me quiere pegar. Entonces, miren, tengo, lo tengo ahí, pero no lo puedo usar porque no me funciona a mí, a mí no me funciona. Entonces, chicas, ya tengo mi dulcerito. Vanesa Luna Aguilar, aquí en México, como pegamento instantáneo, yo uso el con si pega. Con si pega. Me encanta, es súper bueno, ya pega hasta los dedos. Sí, ya le digo que, este, hay un pegamento que es súper bueno. Ya, le voy a hacer estos vivos de aquí. Ya, le voy a hacer estos vivos. Compartido a mi, Lulita, en las nuevas combinaciones de Uruguay. Gracias por compartir. Deni, Zulo, Zuloeta, algo así. Zuloeta, ajá. Ya, entonces, miren, voy a ponerle estas tiritas que miden un centímetro de ancho por cuatro, un centímetro de alto por cuatro de ancho, ya. Estas tiritas de aquí, no las voy a mandar en los moldes, chicas, es solamente una tirita para ponerle así, ¿sí ven? Bien, ya, entonces, la voy a colocar aquí adelante. Janet Arbelay dice, ¿qué peso tiene esta aula? Los moldes, los moldes, los voy a, el aula está libre, ahí donde la ve está libre, ¿no es cierto? El aula está libre, pero si no se llega a la meta, si no hacen la dinámica, los moldes estarán en 30 pesitos. 30 pesitos, nada más. Marita, a mí me dice, ay, Lulita, ya, me pego salsi la uña para marcar, o sea, excelente tip. ¿Cómo, cómo? Ay, Lulita, ya me pego salsi la uña para marcar, o sea, excelente tip. Ah, la uña para marcar, sí. A ver, chicas, ahora voy a usar pegante de doble contacto para lo que viene siendo la piernita. Y también está hecha en foamy de 4 milímetros o foamy doble, ¿ya? Lo voy a dejar que se seque un ratito, ¿ya? Y si yo tenía una pega infinita de ese, resulta que se hace como agua con el paso del tiempo y no pega para nada. No, 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 esa es pega infinita. Ah, ya, sí, es pega infinita. Y no sé, pero desde el primer día no funcionó para nada y por último ni lo puedo abrir. El farolito está con un personaje solito, por fin, Lulita. Sí, tiene, este, tiene una niñita, tiene una niña abajo de un muñeco de nieve. El farolito tiene un muñeco de nieve y una niña. Bueno, chicas, vamos ahora a trabajar la cabeza mientras se seca la patita, ¿ya? Por una dinámica. Capturas, ya mismo hacemos capturas. Deja que se sequen las patitas para pegarlas, ¿ya? Vamos a pegar la patita. Ya, miren, es pequeñita, no es como el Santa, que el Santa tenía una patota larga y todo. Esta patita es pequeñita. Y como el foamy es de 4 milímetros, no vamos a necesitar ponerle relleno. No vamos a necesitar relleno con este foamy de 4 milímetros. Solo vamos a necesitar colocarlo bien ahí, ¿ya? Dice, Barbarita, una venda, dice, alguien está enojada, Lulita, ¿cuál será el motivo? No sé, no sé cuál será la enojona. Alguien que no le gusta, es masoquista, alguien que es masoquista y quiere estar aquí. ¿Ya? Le mandamos un lindo beso y un abrazo a la enojona. Ya, no, voy a trabajar las manos, ¿ya? Voy a trabajar las manos. Miren, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Ven? El piecito ya luego le hacemos la discriminación. Discriminación, sí, son gente envidiosa. Son gente envidiosa, no sean envidiosas. No sean envidiosas. No sean envidiosas. Bueno, chicas, voy a... Tomen nota que esta de aquí tampoco va en los moldes. Ya, este es mi bracito. Miren, yo ya tengo trabajado un bracito. Este es con foamy tipo madera. Ya, miren. Es como un choricito largo este de aquí. Así, miren. Ya, eh. Y yo lo he hecho con foamy tipo madera. Que este tenía porque me mandó a obsequiar el año pasado rubí. Este foamy tipo madera. Todavía tengo y lo conservo, lo cuido y todo. Tomen nota cuánto mide de ancho. Cuánto es el rollito que vamos a hacer. Mide 18 centímetros. 18 centímetros. Y el alto es de 15. ¿Ya? ¿Y dará el trineo? Sí, obvio. Obvio. Lo que no le voy a hacer es este pajarraco de aquí. Este sí no lo voy a hacer. ¿Ya? Ese pajarraco no lo voy a hacer, pero los regalitos y el trineo sí van. ¿De niña no deseamos hacer captura? Sí. Ya mismo hacemos la captura. Porque ¿cuántos visores tenemos? 154. ¿Cuánto? 154. Sí podemos llegar a los 200. Sí podemos. ¿Ya? Entonces, voy a enrollar mi foamy. ¿Cómo se llama el pegamento que usa? Este pegamento se llama la durita. Oye, volví al revés. Espérenme, que se me está quedando el corrugadito de madera por debajo. ¿Sí ven, chicas? Que ya no veo. Ya. Era al revés la enrollada. Carmencita, estamos muy bien. Hola, amiga Belita. Buenas noches. Hola, amiga Carmencita Bella. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya. Entonces, voy a enrollar mi bracito. Así de esta manera. No le voy a poner alambre. Porque sí pienso darle calorcito con la plancha. Y ya ahí solito se dobla un poco. No le voy a poner alambre porque no tengo. Ya. Buenas noches, Gris Chávez. Entonces, voy a cortarle aquí. Este de aquí. Yo no quería ir a bello ese foamy. Sí. Es bonito. No me acuerdo qué proyecto ya hice con este foamy. Algo hice con este foamy. Ya. Entonces. Miren. Las manitos son con foamy, toalla, fucsia. Pero yo por debajo, para hacerlo doble, yo le puse de ese foamy llano nomás. Así, para hacerlo doble. Este viene así. Es foamy fucsia del finito, el normalito. ¿Sí ven? Foamy fucsia del finito normalito. Pero yo le pegué doble. Y una vez que ya estaba pegado, marqué mis piezas. Y le hice el corte biselado. Ya. Hice el corte biselado, chicas. Porque estas van pegadas así. Si se dan cuenta. Cuando yo pego piezas así, las corto en biselado. Pero cuando uno piezas así, no tengo necesidad de hacerle corte biselado. Ahí no. Ya. Ni cuando las uno así, filo con filo, yo no hago corte biselado. Ni estas, no. Ni las piernas no son biseladas. Lo hago solo cuando uno así, cara con cara. En este caso, yo le voy a dar un poquitín de calor. Un poquitín, nada más. Ahora acá está el servidor del farol que está en la página. No. Está eliminado. No está. Creo. O sí. Ya le voy a decir al equipo de producción que mire. Y le doy un poquito así con los dedos para darle profundidad. Así. Con los deditos. Lo mismo en la otra pieza. Janet. Alvela dice que trabaja muy bello. Gracias Janet. Gracias. Gracias. Como ya saben chicas. Si está mi amor. El video del farol en la página. Echele un ojito. Que ese no lo sabemos. No estamos seguras. Entonces ahí ya me queda así. Un poquito pachoncito. Como siempre digo. Un poquito gordito. Y le voy a colocar pegante de doble contacto. Ya. En el filo. En el borde. En donde se ve ese biselado. El biselado se nota más cuando se trabaja en foamy de 4 milímetros. Casi cuando se trabaja en foamy normalito. No se nota el biselado como en este caso. Que si se nota bastante. Ya. Y cuando lo hacemos de 4 milímetros. Pues no necesitamos colocarle relleno. Cuando yo hice mi aula. De los dulceros 2020. Que hicimos así mismo los dulceritos. No le puse relleno a las piezas. Porque lo trabajamos con foamy así doble. Y entonces miren. Nos ahorramos en esfera. Al menos aquí. Aquí las esferas son caras. Entonces cuando yo hago esto de unir piezas de foamy. Me resulta. Porque ahorro mucho. Ya. Entonces voy a dejar que se sequen también las manitos. Ya. Ya la pierna ya está seca. Entonces la voy a unir. Alejandra Pincen. Buenas noches. Saludos. Saludos Alejandrita Pincen. Bienvenida. Bienvenida. Buenas noches. ¿Es reto o como? No, no. Este. Esto no es reto. Esto solamente permanece durante la transmisión. Que luego. Hacemos la primera captura. Y si te quedas desde la primera captura. Hasta el final recibes los moldes. Completamente gratis. Solo me tienes que enviar las capturas. Que diga en vivo. En vivo. Ya. Y solamente acepto captura. Que me envíen hasta hoy a la medianoche. No mañana en la mañana. No al mediodía. No pasado mañana. Sino. Hasta la medianoche de hoy. Ya. Miren. Ahí coloco. Solo la extensión. Me está hoy dormindo. Ya. Entonces. Ahí coloqué. Miren. Y ya solo la pego aquí. Miendo que me queden a la misma distancia del otro. ¿No? Miren. Ya. Ahí me va quedando. ¿Si ven? Ya. Entonces. Quédense las que van llegando. Las ciento. ¿Cuántas que estamos aquí? ¿Cuántas habemos? 160. 160. Quédense hasta terminar el video. Y hagan todas las capturas. Que se hagan. Y de esa manera. Pues tendrán los moldes completamente gratis. Y me envían sus capturas. Y yo les envío los moldes. Ya. Yo les acepto. Las capturas. Hasta hoy a la medianoche. Si Dios lo permite. Mañana. Antes del mediodía. Ya les estoy enviando moldes. ¿Ya? Miren chicas. ¿Si ven? Ahí ya está. Sus patitas. Déjenme ver. ¿Si ven? ¿Si ven cómo está? Ahí. Vean. Ya. Ahí ya vamos avanzando. Ahora vamos a hacerle. Ninguna. No hago ninguna captura. Aún no. Aún no hago captura. Estoy esperando que se unan más chicas. Para que luego no digan. Me perdí la primera captura. Me perdí la primera captura. Ahorita. Voy a tomar un pedacito de foamy color verde limón. Tipo toalla. Y le voy. Este mide 3 centímetros. Mide 3 centímetros. Y el largo pues. Es a consideración del ancho de la manito. Ya. Ojo con lo que voy a hacer aquí chicas. Ojo. Voy a ponerle aquí en el filo. Aquí en el filito. Así. Y lo voy a dejar que se seque. Para luego unirlo así. Filo con filo. Que ese va a ser el borde. De la manguita aquí. El borde del guantecito. Ya. Déjenme. Me limpio los dedos. Ya. Creo que. Por ahí creo que ya va llegando. Ya no tengo. Ah no. Todavía me falta. Ahora ya mis guantecitos están. Secos. Y voy a proceder a unir. ¿Ya? Son los 2 de 39 de la madrugada. Y feliz de ver su clase hasta el final. ¿Quién? Jeanette Arbelay. ¿En dónde? En la dita. A donde ella vive son las dos. Tiene que ser España la final. Ya. Entonces aquí unimos así con pellizquitos. Cristina Quiroga. Dice buenas noches mis lunitas. Saludos desde Chile. Saludos desde a Chile. A Chile desde Ecuador. Saludos a Chile. Ya. Entonces vamos haciendo la unión. ¿Qué pegamento usa para pegar borde a borde a mi lunita? Yo. Yo uso este. Cemento de contacto del que usan los artesanos para zapatería. Para carpintería. De ese yo uso. Y es un excelente pegante. ¿Ya? Entonces miren. Ahí. Y no tengo necesidad de ponerle relleno si se dan cuenta. Vean. Miren. Dejen y cierro bien. 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 Bien peñizcadito para que se cierre bien. Para que se cierre bonito. Ya. Ahí. Lo unimos. Lo unimos. Y aquí en este pedacito de aquí que siempre. Niña prepárate otra. ¿Sí? ¿Qué? ¿Pegamento? Sí. Allá. ¿Se da cuenta? Usted me coge, ¿no? No, yo le cogi. Yo le preparé. Ahí le voy a poner en medio de los deditos donde quedan huequitos. Ahí. ¿Ya? Miren. Ahí está unido. Margot Calleca de Saludos desde Perú. Saludos Margot a Perú. Bienvenidas. Todas las que se van uniendo a esta transmisión. Sean ustedes bienvenidas. Permanezcan hasta el final, chicas. Permanezcan hasta el final. 171. 171. Gracias por estar aquí. Bueno. Ya está seca la piecita que les decía de 3 centímetros de ancho. No. No pasa la primera captura. No. Estoy esperando que se unan más, chicas. Estoy esperando que se unan más. Y aparte avanzar un poquito más el proyecto. ¿Ya? Entonces unimos así. Unimos. De esta manera. Ahí. Vamos uniendo. Vamos uniendo la piecita. Así. ¿Ya? ¿Se ven? Ahí. Para que quede bultosita. Y vamos a proceder a colocar la manito. Ahora. Aquí. Esta es mi mano derecha. Mi mano derecha. Y la unión del rollo me quedó hacia abajo. Y la unión de lo verde también me queda hacia adentro. Entonces voy a ver mi mano. La siguiente. Que me tiene que quedar el rollo hacia abajo también. Así. Hacia adentro. Para que no se vea en el filo. Y el dedito aquí. Entonces pego. Para que queden juntas así. Izquierda y derecha. Ahí se me dice. Falta broncito. Está dormido. ¿Ya? La hermana le pegó un baño con agua caliente. Y cuando se lo baña con agua caliente. Se duerme. Mire. Ahí pegamos. ¿Sí ven? Pegamos. Y voy a colocarle por dentro. Así. Dejando esta unión. Oculta. ¿Ya? La unión la dejamos oculta. Y ahí se ve así. Bultosito. ¿Ya? La unión la dejamos oculta. Me saludó. Díaz. Yo supongo estoy. Integrandome. Espero no perderme de mucho. ¿Ya? Miren chicas. ¿Sí ven? Ahí. Dejando la unión. Esta unión la dejamos oculta. Por dentro. Ana Silva. Hola a mí. Saludos desde Chile. Saludos a Chile. Ana Silva. Bienvenida. ¿Ya? Entonces. Miren. Ahí. Pego. Y ahí ya tengo mis dos manitos. Si se dan cuenta. ¿Ya? Yo le voy a dar un poquito de calor. A las manitos. Yo Ana. Dice. Buenas noches. ¿Me pega con profeta el pón? Obvio. Obvio que pega. Ana Silva. ¿Cuál es la dinámica? Vamos a hacer capturas. Porque no hemos llegado a las 200 vistas. Y miren. Y como yo pego con pegante instantáneo. Yo puedo calentar. Cuando yo pego con silicón caliente. Y hago este chiste. No puedo hacerlo porque el silicón se derrite con el calor. En cambio. Como lo estoy haciendo. Pegándolo con instantáneo. Ya. Este. No se me desprende. No se me desprende. Eh. Al hacerlo así. Con la plancha. Al hacerlo así. Al calentarlo. No se despega. Porque está pegado con instantáneo. Y si yo lo hubiera pegado en mi rollo. Con silicón caliente. Seguro se me desprende. Ya. Entonces. Ahí le hacemos así. Miren. Ya. Y ahí ya quedan. Mis manitos. Mis bracitos. ¿Cómo hago para enviarles a mi trenita? Mija. Yo la verdad es que no sé muy bien. Cómo es la onda de. La compra de estrellas. Tendría que yo preguntarle a las chicas que me han enviado. Ellas saben. Yo les voy a preguntar. Y luego les comento. Ya. Entonces. Les voy a hacer este corte. Así sesgado. Se me viene y dice que se extraña a Monsito. Ah. Es. Yo la verdad es que no extraño mucho su bulla cuando estamos en transmisión en vivo. Ya. Anaís. Anaís. Te saludo. Lulita. Qué padre. Trabajo. Me da gusto verla. Gracias. Gracias. Entonces. Recuerden que sus manitos son un poquito largas. Porque va a agarrar regalitos. Ya. Y se las voy a dejar un poquito hacia atrás. Si los pies se los pegué en esta. En esta pieza de aquí. Los brazos se los voy a pegar en la que le sigue hacia atrás. O sea. No los voy a dejar en la misma dirección. Los voy a dejar un poquito hacia atrás. Jenny Galses. Ya. Déjenme ver. En el instante se fue mi verde. Lo monto a ella. Lo voy a poner en medio. Justo en medio. Sí. Está bonito. Y si lo voy a cortar un poco. Ahora estamos como muy largo. Recuerden que no tengo prototipo, chicas. Recuerden que no tengo prototipo. Y vamos arreglando cualquier falla en el camino. No se fue. A mí se ve muy bello el color. Sí. Está bonito. Gracias, mi Viri. Bienvenida. Gracias. Gracias por los ánimos. Ya. Entonces, le voy a cortar como les digo. Entonces, en largo. Igual se los voy a anotar. No me va a quedar de 15. Me va a quedar de 10. Solo de 10, chicas. Ya. No me queda de 15. Solo de 10. Entonces, ahora sí le hago el corte inclinado. Dice, David Polo, hoy Ancisto no se ha hecho anotar. No, hoy no se ha hecho anotar. No se ha dado anotar hoy. En medio, chicas. En la unión. En la unión le voy a poner ahí. En la unióncita de las dos piezas. Ya. Y lo mismo el otro lado. Lourdes, ¿qué te parece si te chantajeo? ¿Quién? Con el citador. Oh, wow. Ya encontró el video. A ver. Pónganle corazoncitos a Georgina para que nos mande el video, chicas. Pónganle corazoncitos. Vayan al grupo de Georgina y únanse a su grupo para que nos mande el video. Miren, chicas. Ahí ya va quedando. Ya, aquí le vamos a poner un poquito de pegante porque lleva en la mano un regalo. Ya, el gato se lo pone. Vamos, 180. Vamos, 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 chicas. 180. Miren cómo va quedando. Ya, ahora vamos a trabajar la cabecita. Vamos a trabajar. Chantaje. Vamos a trabajar la cabecita. Ya, ahora voy a marcarle el centro a la esfera. Ya, es puro, puro. Voy a marcarle el centro a mi esfera. Del número 10. Mi esfera es una esfera del número 10. Y aquí mi línea de partida como siempre. Ya. Voy a hacerle una marcación de 7 centímetros. No, de 8 centímetros. 8 centímetros hacia cada lado. 8 centímetros hacia el frente. 8 centímetros hacia los lados. Ya. Y atravieso. Atravieso mi esfera. No, no. Aún no se ha tomado la primera captura. Ah, ya. Hagamos la primera captura. Hagamos. Hagamos la primera captura. Cierto. Ahorita, ahorita. Ahí. Me encanta ver con la felicidad que trabaja. Ay, gracias, chicas. Miren. Ahí hagamos la primera captura. Ya. Tomen la primera captura. A las 9. Dice. Shadaya, Arely, come la cita, don't you please. Yo le pedí, yo le pedí. Yo lo pedí, pero no está el video hermoso. Te lo suplico. Captura a las 8. Captura a las 7. Captura a las 6. En vivo, en lista. Sí, que diga en vivo. Capturen, capturen ahí. Mientras ustedes capturan, yo voy a calentar los botones que van en la pancita. Ya. Yo voy a calentar los botoncitos. Capturen, chicas. Capturen. Les voy a dar chance que hagan la captura. Para que no digan, no. Esto me pasó. Que no la vi. Que aquí la puse y no la encuentro. Ya, hagan la captura. Hagan la captura, chicas. Hagan la captura. Mientras yo caliento mis botones, te le voy a poner en la barriguita. Lo estoy haciendo con verde limón escarchado. Ya. Verde limón, verde caña. Ya. Se los voy a poner estos botoncitos. Ya, listo. Ya. Voy a ponerle los botoncitos en la pancita. La pancita. Se va a dar el clip. Como no necesita, comparte el video del farolito. Te vas a ganar el cielo. Sí. Sí. Ella siempre, ella tiene ganado el cielo. Porque siempre me ha salvado la campana con los videos. Hola, buenas noches. Saludos de Matamoros. Tamaulipas. Ya. Ahí, miren, chicas. Ahí ya tiene sus botoncitos. Ya. Tiene sus botoncitos. Y. Estoy hecha la necia, la porfiada. Quiero doblarle ahí el brazo apenito. Déjenme ver. Voy a poner una gotita de pegante aquí. A ver si se, si se dobla un poquito. 555 compartidos. 555. No, necesitamos los visores, chicas. Necesitamos los visores. Bueno. Chala, chicas. Qué rápido trabajo, Lolita. Qué lindo te va quedando. No crean que estoy rápida. Me siento como que voy lenta. Porque, como digo, mucho converso. Ja, ja. Bueno. Aquí voy a marcar 2 centímetros. Déjenme ver. Déjenme ver si le ponemos 2 y medio. 2 y medio nomás. 2 y medio. 2 y medio. Porque no tiene mucha profundidad. Yo le veo. Yo le veo y no tiene mucha profundidad en la cara. Ya. Entonces le voy a poner 2 y medio hacia adelante. Ya. Así. 2 y medio. Esperemos que nos quede parecido. No digo que me va a quedar igual, pero. Esperemos que nos quede parecido. Voy a retirar entonces esta tapita. Carito López, que dimos. Gracias, Carito. Mariel. Hola, Lolita. Voy llegando. Hola, mi Marli. Tata, aquí incompatible. Gracias, Tata. Me hace falta un filete aquí. Ahí en la vitrina. Una vez más. Porja. Ya. Entonces, aquí voy a retirarle así un filo. Lo mismo del otro lado. Y también de frente. Ya. En la vitrina pequeña en la que está por la puerta. ¿Ya? Ya. Que se acabaron. Sin duda. Ya. Aquí en las esquinitas voy a introducirme un poquito adentro. ¿Ya? Entonces, voy a proceder a listar. Lo que te haré de subir aquí en Brasil o en el grupo. En el grupo. Y yo lo descargo. Porque aquí no te va a dejar subir, creo. Aquí en la página no te deja Facebook subir porque no eres administradora. Entonces, súbelo en el grupo general. Yo luego lo descargo y lo subo aquí a la página. Porfis, porfis, porfis. Dios te lo paro. ¿Ya? Entonces, miren chicas. Ahí. Voy a meterme un poquito hacia adentro. Redondeando. De ambos lados. Un poquito, un poquito. Jafet, Antoni. Me encanta como trabaja. Gracias. Gracias, miren. ¿Ya? Entonces, miren. Ahí. Ya tengo lo que es la frente y toda la parte de aquí lijadita. Voy a lijar ahora acá abajo. Recuerden que a los otros proyectos le hemos estado poniendo cachetitos a partir de los sobrantes de la esfera número 6 de Ecuador. Pero aquí no se ve tan cachetón. Al contrario, se ve menos cachetoncito y se hace ver como más tierno. Por lo tanto, era que le decía que vamos a utilizar lo que sacamos de los zapatitos. Eso que sacamos de los zapatitos, de la bola más grande, el pedacito que le sacamos, ese lo vamos a colocar. ¿Ya? Porque, como les digo, no se ve tan cachetón. ¿Ya? Entonces, vamos a retirarle una tapita a la cara. Aquí. ¿Ya? 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 No se ve tan cachetón. Le vamos a retirar. Así. Le han boblado. Paola, Mala B. ¡Mala B! Mala B. Hola, saludos. Buenas noches, saludos. Paola, Mala B. Mira. Lijamos aquí. ¿Qué pasa que abrajan tu ojo? ¿No? Lijamos. Y también le voy a lijar aquí, este filito de aquí. Y voy a colocarlo aquí. Y para que me quede más bonito, más pequeñito, que no quede, como les digo, tan cachetón. Le voy a retirar un poquito en la parte de abajo, para que asiente lo más posible. Como les digo, no es tan cachetón, cachetón. Es apenita nomás. Como que se inyectó un poquitito de botox. Nada más. Como que se inyectó un poquitito. Mira aquí, Marisol Vega López. Mira. Se derruchó el silicón. Súper bien el de utilizar todo sin depresión nada de material. Así mismo. ¿Ya? Dejemos que se... Que se seque. Y voy a hacer lo mismo del otro. Dame otra barrita, porque esa ya se... Cada vez no la va. Después no la puedo meter. ¿Ya? Esta está más rura. Esta no se descarga. Ay, mamía, no se mueve tantito su lija para que no se le salpique mucho el unicel. No, yo he intentado mojarla. Ay, no puedo. Se me desprende esa lija ahí mojándola. Se me desprende. Hasta acá le escucha a tu papá su grabación de audio. ¿Ya? Entonces ahí. Ay, no, no. Elena que ha dicho, ¿cuántas texturas llevan? Una. Juan y Fernández no se ve bien la imagen. ¿No se ve? Papi, no se ve. La imagen. Tú no estás en mi transmisión. Ya te veo. No estás en mi transmisión. No está. O sea, la transmisión. ¿Ya? No, pero, o sea, la imagen está clara. Ah, ya. Voy a limpiar un poquito, chicas, ¿ya? 181. 184. Vamos, que sí podemos, vamos. Marina Villanquera va a hacer sus canciones. No, él graba, este, este, cómo se dice, comentar, él es comentarista deportivo, tiene un canal de transmisiones de fútbol y transmite, hace comentarios de cómo quedó el marcador, cómo la alineación, la alineación, lo que. Niña, pues, también un trapito para poner aquí. Mira, así está en la camiseta del arón, vamos. Ponga, ya. Ya, entonces, él transmite, este, en vivo o audios en su canal de YouTube, pero es un canal de deporte. Está grabando. Su linda y melodiosa voz. Ya. Esto, espérenme un segundo, chicas, voy a poner algo aquí para transformar, ya. Ya, no quiero que se dañe la carita y se desmarque. A ver. Preste, 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 hija, preste. Ya, venga por acá para que me ayude, ¿sí? Vamos a transformar de blanco, toalla, adelante y atrás, ¿ya? Voy a calentarlo. No, tratemos de no, no jalar mucho porque el blanco toalla tiende a romperse cuando, cuando jalamos, ¿ya? Aquí sí me hace falta mi quesadillera, calienta de ambos lados, paz. Eso. Eso, ahí fue, niña, te pasaste. Allá, déjale, ya, saludos. Ya. Ahí, miren, quedó espectacular. Yo tengo calor. ¿Verdad? ¿Qué dice? Con razón sabe mucho de fútbol. Sí, es que tiene un canal de deportes. Bueno, más que nada de fútbol, porque no sube nada de básquet, ni de boli, ni, solo es de fútbol. Ni de p, ni de p, ni de p. Ni de p, ni de p, ni peor de bols. Sí se escucha, don José, dice. Sí se escucha. Viste, José, te están escuchando en mi live. ¿Se supone que es el live del... No, porque me da más calor. Ahorita que tengo la plancha aquí pegadita, me da calor si cierro la puerta, amor. Ya. Entonces, miren, quedó hermoso el forrado ahí, quedó divino. Ya. Lo voy a colocar nuevamente para forrar la parte de adelante. Madre y la mía, me está chambeando igual. Igual, sí. Cambia, puede chambear a la casa. Así mismo. Vente, mija, vente para termoformar aquí. La carita, vente. Te mandé un mensaje. ¿Quién? Para el incitante. Ah, ya. Ahorita no te puedo leer. Ya te leo al rato. Al rato. Ya sabes, mija, despacito, despacito, ya. Bonito, así, eso. Ya. Oigan, déjenme ver. Esperen, 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 esperen. Voy a hacer algo. Se me ocurrió ahorita hacer algo, chicas. Viéndole la boca ya. Le voy a hacer algo aquí, ya. Voy a marcarle la boquita. Aquí en el unicel. Le voy a marcar. Y le voy a hacer un pequeño comido. Préstame la lija pequeña, mija. Por ahí está una lija pequeña. Acá. Le voy a hacer un pequeño comido. Ahorita se me ocurrió, chicas. Ya saben, al paso ahí. Vamos a hacerle un pequeño comido a la boquita. Cuento lo que quieren, que le ayude a la nena. Es que más que nada, cuando son estas piezas así. La verdad es que no. No se puede termoformar cuando son grandes. Yo al menos no puedo, ¿no? Como ya saben, no soy experta. Y necesito ayuda. Entonces aquí le voy a hacer un pequeño comido. ¿Qué pasó? ¿Afuera está afuera? Entonces, miren, le voy a hacer su boquita. Un comidito. Le va a quedar hermoso porque se verá su sonrisa. Sí. Aquí le vamos a hacer así. Talladita la boquita. Ya somos dos. Yo igual pido ayuda. Sí. Le vamos a hacer talladita la boca. Bonita. Doblando la lija, miren. Qué padre que es conforme le vas haciendo, brotan las ideas y las plas. Sí, verdad. Ahí conforme voy viendo. Marisol, regrese. Se acaba de levantar el aroncito. Sí. Ya lo oyeron. Ya despertó. Ya despertó, aroncito. Voy a poner aquí mi vasito, ¿ya? Porque voy a volver a colocar el... Todo se pega con esta pistola. Fea. Ahí. Ya. Voy a colocar. Ven, ven, ven. Así era. Jálale para allá. Eso. Pon en la boquita. Ahí estamos. Jálale allá. Jálale allá, mija. Jálale allá. Métele y introdúcele y introdúcele en la boquita. Eso es lo que te hace, la mamita. Eso, ahí. Bien. Ya. Se te da la manito, mija. Sí. Espérame un pincel, un pincel. Un pincelito para introducirle ahí. Pero los pinceles están allá. No, ahí. Un palito. A ver. Estos son pinceles, pero son pinceles. Ya, aquí. Voy a introducir aquí. Ahí. Perfecto. Ya. Miren, chicas. ¿Cómo la ven? Ahí su boquita. Y ahora sí, vamos a pegar. 190 visores, vamos. Falta poco para llegar a la meta. Vamos. Un ceroncito más de fuera me debe de ser más pequeño. Vanesa Luna y la de esta. Ah. Guau, mis. A mí sí es buenísimo. Guau. Ya. Ahí vamos haciendo. Qué gana le de comer, que ya mismo empieza. Tengo mucha hambre. Ah, se volvió a dormir. Ah. Ahí. Ya no me piqué máscarilla. ¿Mandé? Ya no me piqué máscarilla. ¿Te fuiste sin máscarilla? Mm-hmm. Sí. ¿Y cómo hiciste? Ya estaba ya en la parada. ¿Y tuviste que comprar? Sí. Sí, ahí tenía másísimo más. Ah, ya. Sí, porque el medio día que viniste a comer, este, si cargaba mascarilla. No, es que creo que ya llevo el 65% de que se está subiendo el video aquí en Creaciones. Ah, ya. Chévere, chévere. Aquí en Creaciones sí pudo. No, ahí. Pásame otra barra de silicón. Ah, sí, me trajé. Clarito López dice que ha quedado lindo con sus favorezas. Sí, y dejen que le voy a poner, ni saben, le voy a poner ahí. Mamita, pásame una tirita de foamy toalla, ¿ya? Para cubrir aquí. Uh-huh. Aquí creo que encontré uno. Háganle doble. Déjame ver si me alcanza. ¿Tú crees que me alcanza? No. No sé. Mírala, mírala. No, pásame nomás el foamy de allá y yo le corto. Una tira larga. Dí una vez. Dos ratos. Allá. ¿No fue? Sí, encima de la lavadora, mija. Encima de la lavadora. Voy a cortar una tirita para ponerle alrededor. Porque aquí hay un costadito que sí, que no me alcanzó. Porque como la bendita plancha no me calienta pared o el foamy. Voy a ponerle una tirita alrededor. Ahorita aquí ya no usan mucho las personas en cubrebocas y eso que la vacuna está al pie de la letra. No, aquí es obligación el uso de mascarilla. Como en un centro de la mamá. Como en un centro de la mamá. Pero que te chantaje o no. No, 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 no. A ver, ¿qué deseas? A ver, amiga, ¿qué deseas? Y orina. Y orina. Está subiendo el video del farolito en la página. Dice que sí le ha dejado Facebook subirlo. Como publicaciones de seguidores, así. No se vayan, niñas. No se vayan. No se vayan que ya mismo hacemos captura. Bueno, miren, chicas. Ahí está lista ya mi cabecita. Ahora. Verán, chicas. Ven. Como ustedes saben. Es complicado dibujar ojos o pintar ojos en el foamy toalla. Yo sí lo he hecho. Sí lo he podido hacer. Pero como ustedes saben que siempre les estoy haciendo, este, facilitándole, como quien diría, el trabajito. ¿No es cierto? Estoy siempre dándoles ideas para que ustedes faciliten el trabajo. Si las niñas tienen ojos de resina, lo pueden hacer. Yo no tengo ojos de resina. Pero lo que yo he hecho es lo siguiente. Como siempre, la plantilla del ojo. ¿Verdad? La plantilla del ojo. Ustedes van a dibujar sus ojos sobre foamy blanco. ¿Ya? Van a dibujar la plantilla del ojo sobre foamy blanco. Y lo van a pintar. ¿Ya? Van a pintar el ojo. ¿Ya? Como que están pintando en un proyecto plano. Bueno, así. Vean. Aquí yo ya lo tengo avanzado. Está pintado. Pintura blanca. Recuerden pintar siempre, aunque sea foamy blanco, igual pongan su base blanca. ¿Ya? Luego está el celeste y luego el negro. Con su puntito de luz y todo. Ahora, si se dan cuenta, yo hago así. Hago así y brilla. Si se dan cuenta, brilla. Lo que hice fue esperar que se seque el ojo para luego poner esmalte de uña. Esmalte. Esta técnica se la aprendí a mi querida amiga Ruby Kimberly. De manitas Ruby Air. Ya a ella le aprendí que cuando ya se secan los ojos pintaditos de pintura acrílica, le podemos poner esmalte de brillo para que queden así. Que tienen los ojos. Gracias, gracias. Emma Pérez, hola, mis saludos desde Ciudad de México. Saludos. Entonces, chicas, ¿qué yo voy a hacer? Ya que tengo pintados mis ojitos, los voy a recortar. Ya. Los voy a recortar. Bueno, es en el día, dice buenas noches. Buenas noches, María Eugenia. Bienvenida. Ya. Yo le he puesto dos capas de brillo de transparente. Ya. Les he puesto dos capas. Les he dejado que se seque. Y le he puesto dos capitas de brillo. Ya. Esa es una idea. Ya, no sé. Ya, está, no está en, no, no la he inventado yo. Está por ahí, creo. Si no me equivoco. Y lo que yo voy a hacer. Ya, mi polo dice, yo también le pongo brillo. ¿Eh? Queda lindo. Lindo. Voy a darle un poquito de calorcito. Así. Un poquito porque es medio necio. Ni. La esponja pasa. Se cayó la esponja. Le doy un poquito de calor. A veces hay un foamy que, que siempre quiere llevar la contraria. Que en vez de calentarse y abultarse hacia arriba, se abulta hacia abajo. Entonces, le doy un poquito de calorcito así con los dedos. Así. Para que se vean ahí mis ojitos. Ya. Este es, como les digo, para no pintar sobre la, sobre la, el foamy toalla. Entonces, como siempre, no se olviden marcar la nariz para que no dejen la nariz en la barbilla. Ya. Y una vez que está centradito nuestro plantilla, voy a marcar aquí la plantilla de los ojos. Voy a marcarla. Así, rectito, que me quede la plantilla de los ojos. Ya. Según yo, está recto. Aquí medio, medio. Según yo, estamos bien. Ahora voy a tomar pintura traslúcida. Esta es una pintura traslúcida. Y voy a marcarle todo el contorno. Ya. Ya, todo el contorno de los ojitos. Voy a mover un poquito. Es de la ceja. Ah. Es de la ceja. Es de la ceja, sí. Pésame, tapita. El pincel de que me pinto la ceja, pues todo sirve, niña. Todo sirve. Es mi pincel de pintarme de las cejas, pero todo me sirve. María Antonieta Reyes, bendecida noche, María. Bendecida noche para ti, María Antonieta. María Antonieta Reyes, difunde en grupos, María. Gracias por difundir. Entonces, este es, este, pintura acrílica traslúcida. No me pregunten que es traslúcida, pero es traslúcida. Ya. Esta me la mandó a obsequiar mi querida Ale Gallardo. Algunas pinturitas traslúcidas que estoy tratando de buscarle la utilidad, como quien dice, ¿no? La mitad de los materiales son de la... Sí. Estaba usando, me recuerdo que cuando me mandó a obsequiar material Ale, dijo, bueno mi una pequeña reserva de material, pinturas, pinceles, foaming. ¿Ya? María Antonieta, Ana de Sancitos, muy bien, Anita. Ay, gracias Barbie, gracias. Tápame esa pintura. Entonces, una vez que ya le he puesto yo ahí esa partecita, ahora sí voy a poner mis ojitos, ¿sí me entiendes? Ahora sí voy a... Me llévate la brujita. ¿No? Ya. Ahora sí lo voy a pegar, mis ojitos, ahí. ¿Dosciento una? Dosciento una. Permanezcan, chicas, no se vayan. Miran, bienvenida, bienvenidas todas las que están llegando, uniéndose a esta transmisión en vivo. Ya, bueno. Y se calmó su hermano, sigue de bravo con... ¿Tú vas? ¿Ciento noventa y nueve? Si supieron. Miren, chicas. ¿Ya? Ahí están. Una más. Doscientos. Doscientos. Tenemos que permanecer sobre las doscientas vistas y que desean que yo libere los moldes de este proyecto. De verdad. Debemos permanecer sobre las doscientas vistas. Entonces, miren. Ahí ya le voy a poner sus chapitas. ¿Ya? Le voy a poner sus chapitas. Esto está muy bello. Gracias, Mo. Entonces, miren. Ahí, bien chateadito, bien. Luzmari compartido, lunita. Gracias, Luzmari. Luzmari hermoso. Yadira Vega está quedando hermoso. Maritza Mine, qué belleza. Luzmari. Yo lo traje. No se vayan. Si se van, se lo pierden. Y luego, luego pasa a hacer moldes de paga. Sí. La que se pierde, esa es. Me imagino porque tiene bastante. Esta es esa es, pues, mi hija. Esta es. Sí, esta es mi hija. Es que yo no te la vi como azul. Entonces, le voy a poner pestañeokis. A ver, déjame ver. No tiene muchos. Le voy a poner pestañeokis, pero no tiene muchos. No tiene el bello, porfa. No se vayan. De verdad, es que quiero proyectos hermosos. Y con los tints de Lulita es súper fácil de hacer. ¿Ya? No se vayan. Entonces, voy a tomar mi pincelito liner. Aquí atentas. Voy a hacerle las cejitas. Me da, me da, por favor, pintar sobre todo mi toalla. ¿Cómo? Me da, ah. Ah, pavor. Pavor, pintar sobre todo mi toalla. Por favor, dice. Te hablas serio. Es que no veo bien. ¿Está faltando? Sí. ¿Qué te regalas mío? Cuando sirva yo, me quedo, dice yo. Ya, entonces ahí le ponemos las cejitas. Así. Aquí hasta el final en mis Lulmari. Son pruebas. Gracias, gracias Lulmari. Entonces voy a hacer, tratar de hacerle un par de pestañitas. ¿Ya? Porque recuerden que se traba el pincel en el fúmito. Lulmari, aquí en tu página con fecha de 26 de septiembre. Para hacer el video del farol navideño lo acabo de ver. ¿En serio? Entonces sí estaba, pues. No, Mariana. Sí estaba. No, no pasa la segunda captura. No, todavía no. Ya. Termino de maquillar los ojitos. Y ponemos la segunda captura. ¿Ya? Termino de maquillar los ojitos. ¿Ya? Ahora, voy a hacerle con la pintura translúcida una profundidad en la boquita. ¿Ya? Así, así. Ya, enjuágame, mamita. ¿Ya? Le voy a hacer una profundidad en la boquita con la pintura translúcida. ¿Cuál? ¿La café? La café, sí. ¿Ya la guardaste? Me dijo que... Ya, ya. No importa. Aquí le voy a hacer así, miren. Con translúcido café. Si ustedes no tienen translúcido, pues no se hagan líos, no hay problema. Así. ¿Ya? ¿Cómo se va? Yo no sé, creo que no estaban bien. Ahí. ¿Ya? Así, así. Y luego, vamos a tomar un pedacito. Este es tu caja de maquillaje, la... ¿La cómo que es? La splash. Exacto. Ya. Vamos a tomar un pedacito de blanco y le haremos como sonrisita, como los dientecitos, mejor dicho. Como si fuesen sus dientecitos, ¿ya? Este sí le voy a dejar ahí, ¿ya? En los moldes. En los moldecillos. Ya, déjenme ponerle ahí... Muy chico. Él tiene unos dientecitos. Sí. No, ahora va ahí en el cuarto. ¿Ritanie? No, lo que sí es ni me maquillo. La cajita... Splash. Splash. Bueno, le voy a hacer dientecitos aquí. Ahí sí. Un dientecito. El espejo, el splash. Ya. ¿El splash? Sí. La caja de maquillaje. Dale de... ¿Ya? Afuera le dice si quiere que está. Acá ponme un ratito aquí la pintura, ¿ya? Miren cómo va quedando. Le voy a poner una sonrisita ahí en la boquita, como unos dientecitos, riéndose. Déjenme ponerlo aquí. También... Como que se le salen los dientes de adelante. Sí, como que se salen los dientecitos de adelante. Así tiene. Como que se le ve unos dientecillos. ¿Ya? Entonces, ahora, mientras me traen mis asistentes para poderle pegar los dientes, vamos a hacerle los gorritos, ¿ya? El gorrito. Miren, chicas. Para el gorro, aquí mucho, mucho... Queda hermoso sin los dientecitos. Si los dientes está bien. Ahí, ya. Pongámosle la nariz también. Ya, déjenme pegarle. Cójame el agua ahí. Con todo, ya mismo le vemos, ¿ya? Ven a poner la nariz para que no se vea así como deforme, ¿ya? Vamos a ponerle también la nariz. ¿Ya? Como de ñoño. Los dientes. ¿Ya? Ahí le voy a poner pegante a la naricita. Soplame, mamita. Soplame aquí, ¿ya? Ya. Ahora, chicas, miren. La... La... El gorrito. Si ustedes se dan cuenta, aquí. El gorrito. Tiene como una bola aquí. Y yo... A mí se me supone que es media esfera del número 10. Yo le voy a poner a esta parte de aquí, media esfera del número 10. Esta media esfera, yo la he escarbado un poquito en la parte de aquí abajo. La he escarbado un tantito. ¿Ya? Entonces, yo la he escarbado y la he medido. Mitad a mitad. ¿Ya? La media esfera del número 10. La he escarbado y la he medido. Medio a medio. ¿Ya? Ya, en los moldes va la medida. Ya, no se preocupe. Entonces, ¿qué voy a hacer, chicas? Yo voy a forrar esta bola. La mitad, exactamente la mitad, la voy a forrar de fucsia. Exactamente la mitad voy a forrar de fucsia. Y la otra mitad, la voy a forrar de verde, ¿ya? Con fe. En fin, nos va a salir a como yo me lo imagino. A como yo me lo imagino. Venga, venga. Yo de aquí y tú de allá. Eso. ¿Ya? A como yo me lo imagino, chicas. ¿Ya? Entonces, yo voy a recortar medio a medio. Aquí. Ya me hace falta. Un estilete nuevo. Ya no corta. Bueno, la que se va, se lo pierde, ¿no? Entonces, ahora sí. Ya una vez que está termoformado, voy a proceder a pegar. Niña, coge lo que se cayó, ¿ya? Voy a pegar aquí. Ahí la mitad. Lee, mami, lee. Ahí me quedé. No hay que leer. No hay. No hay ya. Se me fueron ya. Me quedé sola. Ahí ya hablaron. Si usted dice, ni loca me voy. Si está quedando hermosa. Ajá. Entonces, vamos a forrar. Sí. Ya, ya va. Ya regreso. Tengo que subir mi reto porque me quiero quedar para el grupo. Ok. De caminos y el hielo, ¿no? Listo. A ver. Espera. Marcela Badani. Me gusta. Está muy lindo. Gracias. Entonces, miren. Ahí. Gloria, aquí estoy. Marisol Vega. Yo estoy súper atenta a la clase. Gracias. Gracias, chicos. No se vayan. Lo perderán. Esa preciosa. Aquí está el final. Ya. Ya. Entonces, miren. Ahí está a la mitad. Ya. Según yo, a la mitad. No importa que no quede perfecto, perfecto, medio a medio. Pero, vamos a hacerle la forrada de la otra mitad. Aquí sostén, mi niña. Mira. Estira la manita y sosténlo así, así, así. Sosténlo, sosténlo así. Sí. Voy a ponerle silicón caliente aquí para pegarlo de una vez. Ahí ya boté el agua. Miren. Ya suelto. No. Falta calentar. ¿Qué regaste? El vaso. El vaso con la bolsa. Cuidado, se moja todo lo que anda por ahí. Sí, no, pero esto, miren. Yo estoy haciendo sueles gigantes. Te lo mojo acá y no para allá. Así, miren. Ya, la segunda. ¿Verdad? Ya, la segunda. No creo. Ya, ahorita hacemos la segunda captura, chicas. Ya, ahorita. Ahorita hacemos la segunda captura. Miren, ahí, ahí quedó forrado la segunda mitad. Eso es el comprar popi. Toma. Por más de que me ocupa. Era la novelería del momento nomás. Popi, popi, popi. Solo la novelería. Ya. Entonces, aquí forramos bien forradita esta parte. Ahí. Ahí, ¿te ven? Recuerden, no tengo prototipo y estamos trabajando al paso. Ya, voy a ponerle otra barretta de silicón. Dejémosla ahí. Quisiera yo que el pegante instantáneo pegara unicelio. Pero se lo come. ¿Es rojo o rojo el gorrito? Fucsia. Fucsia. Es fucsia. Ya, es un gorrito fucsia. Ahí ya tengo. Miren. Déjenme, pego la naricita. Vean. Pego la nariz. Y ya saben, voy a utilizar sombra. Sí, sí, sí. Para hacerle unas líneas como la zanahoria, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la zanahoria. Así. Sí se alcanza a ver. Mira, niña, sí se ve. No, yo tengo parada acá la transmisión. Tienes parada la transmisión. Le estoy haciendo unas líneas así. Dice que si no tienen la primera captura pueden con la segunda. Sí. Sí se puede con la segunda, pero de ahí nada más. Ya. Entonces, como se fueron, pues solamente las que hagan su captura. Tenemos los colores de fondo. Sí, yo los vi así, en ese está muy, muy llamativo, muy bonito. Y bueno, las niñas que participaron en la dinámica de elegir el proyecto les gustó y ese estamos haciendo, ¿no? Entonces, miren, aquí estoy haciéndole las líneas a mi zanahoria. ¿Ya? Y le vamos a termoformar. Vamos a darle calorcito. Mira, mira, sí. Sí, mira, me sirvo jano. Mira, mira, me sirvo jano. Y le voy a hacer de hacia arriba. Así. Deje de darle otro poquito de calor. Déjala, voy a irme. Ya lo encontremos, a mí, gracias. ¿Qué cosa? El... El video del video. Ya. Entonces, ahí le voy a poner también un poquito de... Hagan el cuartito a las chicas de que en las primeras cinco que tengan cualquiera de sus proyectos. Me pegó el dedo, ¿sí? Dejen que lo auxiliaré a una hora para que se animen. ¡Ah, sí! Sí, sí. No se den, no se preocupen. Ya. Entonces, miren, ahí... Dejen mi pego aquí. De veras que esto sí pega. Hasta los dedos se me pegan. Ya. Está necia la punta de la nariz. No quiere pegarse. Ya. Ya. Ahora sí. Les ponen la plancha. Y voy a colocar la naricita aquí. Y... Voy a cortarle un poco. Está muy grande. Michael Jackson. ¿Qué? Esa es la rubia. ¿Qué? ¿Qué? Le voy a colocar... Esa es la naricita. Esa es la naricita. hacia arriba, ya, y entonces ahora le vamos a hacer, a terminar de hacer su gorrito, verán, al gorro lleva dos piezas de esta manera así, triangulito y le terminamos haciendo este conito, ya, y le voy a poner pegante de doble contacto, ya, que hora es niña, cuanto llevamos de transmisión, porque hoy oigo cantar un gallo ya por ahí, ah, ya, si estamos bien, llevamos hora y media recién, si, llevamos hora y media, estamos bien, estamos bien, ya, entonces, es que oigo cantar unos gallos y ya, me asusté, pensábamos que ya estábamos de madrugada, esos gallos si son arrefeciosos, ridículos, entonces miren chicas, aquí, tengo las piecitas de mi sombrero, las alas, estas si están cortadas en corte biselado, aunque es de un ancho normal, estas no son gruesas, pero igual las corté en corte biselado, y le voy a poner por dentro y en el filo, este es el ala, ya, si, si oye cantar gallos, que feo, ridículos, ajá, ridículos, como que fuese de madrugada, ya, entonces todo, el filo por dentro y el filo por fuera, ya, mami, creo que aquí si voy a necesitar este relleno, porque como no es de, de cuatro milímetros, y el empujador, dice que Sanay y Pato ya hicieron de checar el video del faro navideño y aquí está en tu página y me indican que sí está, ah, ya, 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 entonces, entonces no, no hay necesidad de subirlo, porque si no, este, Facebook se pone bravo porque repito los mismos videos, dice, ¿verdad José? Va a cambiar el tiempo, diría mi abuelo, cada que cantaban los gallos, es que dice que sí ha estado el video del farol, y como Georgina está subiéndolo, hay que eliminarlo nomás, porque si no, Facebook se pone bravo porque repetimos los videos, ¿no? Sí, mi amor, vean nomás. No, creo que no, ya no lo subió. Sí, estaba subiéndolo al 70%, dice. Ya, entonces, miren chica, ahí, dejamos que se seque. Allá, allá. Allá, date la vuelta, ya, dejamos que se seque, el, dame un pañito húmedo para limpiarle los dedos. La segunda apertura. Sí, ya voy, ya voy, ya hacemos la segunda apertura. Lisset Mende, buenas noches, Lulita. Buenas noches, Lisset, llegaste tarde, llegaste tarde, corazón, llegaste tarde. A ver, vamos a hacer la segunda captura con la carita, ya, miren. Hagan la segunda captura, chicas, hagan la segunda captura ahí, ya mismo le pongo mejor aquí, ajá, le voy a poner una gotita aquí abajo porque está muy arriba su nariz. Ya, ahí. Hagan captura, chicas, hagan captura, ya. A las 10, a las 9, a las 8, a las 7, a las 6. Dice que si se le pasó la primera captura, a las 5. A las 5. Hagan la captura ahorita. A las 5. A las 4. A las 3. A las 2. Y a la 1. Listo, chicas, listo. Ahora, ya tengo unida esta partecita de aquí, que es la del conito, color fucsia, y la voy a unir, ya. Esta partecita de aquí del conito, color fucsia, ya. Mira, ya está. Y ahora le voy a dar calor a ambos. Les voy a dar calor, así, en esta parte de aquí. Y lo voy a doblar, así. Mi manito la doblo, así. Ya. Ahí. Ya. Déjenme darle más calorcito, para que se quede volteado. Ya. Ahí que se enfría, ahí. Ahora, lo otro. Igual. Calor. Calor. Doblo. Hacia arriba, así. Como en una S, como en una S, así dobladito, y dejamos que se enfría. Ya. Ahí. No importa que no se quiera pegar, luego le ponemos un poquito ahí de pegante. Sí. Berta, Alicia. Siempre haciendo proyectos miembros. Gracias, Berta, Alicia. Ya. Ahí. Ponemos una gotita. Yo quisiera tener esa facilidad que tienen las chicas de trabajar con silicón caliente. No puedo. Me quemo. Me quemo. Que tengo terror. Ya. Entonces, miren. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a colocar aquí. Medio a medio. Y el otro va acá. Ya. Pero les voy a hacer una pequeña unión aquí arriba. Así. Unión. Más o menos le voy a unir cuatro centímetros. Ya. Que el uno mire para un lado y el otro mire para el otro. Y le voy a unir cuatro centímetros. Ahí. Fijo. Así. Bendito. ¿No? Miren. Se ve unido ahí. Se ve unido a la parte de ahí. Y le vamos a hacer así. ¿No? Y ahí. Vamos a pegarle. ¿Vale? Está muy alto. Está muy alto. Deja ver. Está como un poquito alto. Entonces, le vamos a cortar así un centímetro. Aquí. Ahí. Y ahora sí lo voy a pegar. ¿Ya? ¿Ya? Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Bueno. Yo creo que ya estaba contestado. ¿Quién? Con la receta. ¿Qué dice? ¿Están preguntando si ya hicieron la segunda parte? No, allá, ya lo hicimos. Ya hicimos la primera cartón. Sí. ¿Ya? Ahí ya tengo la segunda parte. Y lo que voy a hacer es apegarle. Vete, Alicia, dice que buena combinación, me encantó. Le voy a poner, ya saben que yo aquí no encuentro pompones. Y lo que hice fue hacer yo misma mis pompones con lana. Y le voy a colocar aquí. Lo hice con lana, porque lana sí tengo, ¿no? Lana sí tengo, ya saben que. Aquí uno le hace también a la tejida. Entonces tengo lanita. Y le hice estos pomponcitos con lana. Ya mismo le voy a indicar cómo van a ser las que no tienen, pues, tampoco pompones. Verdes, min, min. ¿Ya? Ahí. Este pomponcito. Ahora voy a hacerle el ala del sombrero. Voy a unir de esta forma. Así. Filo a filo. Filo a filo. ¿Qué brujita sería esa bruta? Porque yo me compré una plancha y esas pegan y más. Tiene que decir durita. Porque hay una que dice durota. O otra que le cambian. Tiene casi la misma presentación, pero le cambian una letra. Hay una que dice durota. Hay una que dice durota. Este, otra no me recuerdo qué. No pegan. Tiene que decir durita. La brujita. No. Durita. Durita. Hay otra que se llama la brujita. Esa brujita no pega. Antes ya era carísima esa la, la super no sé cuánto. Carísima. Y más que ni pegaba. Miren, ¿sí ven? Ahí le hice la unión y también le voy a hacer por dentro. Ya. Pero le voy a poner relleno. Porque quiero que se vea apenita abultadita esa parte de aquí. Y le voy a poner relleno. Voy a dejarle un hoyito para meterle relleno. Ya. Sí. Sí es que necesito. Pues no, ahorita ya nos damos cuenta, ya terminando casi la rellenada. Ahí nos damos cuenta si necesitamos relleno. ¿Qué significa brujita en el caballo? Había hace años, había hace años una marca que se llamaba la brujita. Y en la propaganda que daba, en la publicidad que daba en la televisión, era una brujita que movía una varita. Y por ejemplo, si se rompía una taza, ella hacía la varita y pegaba. Ya. Entonces, por eso se llamaba brujita. Ya luego le cambiaron el nombre a súper, a súper no sé cuánto. No quiero hacerle publicidad. Ya. Entonces, le cambiaron el nombre. Y, miren chicas. ¿Te gusta de relleno? No. Yo creo que no hay necesidad de ponerle. Ya. Yo creo que no hay necesidad de ponerle el relleno. Está gordito. Ya. Pero, o le pongo. ¿Qué dices tú? Le pongo un poquito. No. No. Lo que voy a hacer es, ahí, hacerle así con el dedo. Ahí. ¿Ya? Y voy a pegarle. Ah, ya. Pero antes voy a ponerle pelitos. Ya. Voy a ponerle pelitos. Aquí adelante tiene unos cuantos pelitos aquí. Así como. Como que se van para arriba. Tiene unas mechitas aquí. Tiene unas mechitas en un lado. Y tiene unas mechitas en el otro. ¿Ya? Entonces voy a calentar con mi plancha. Este fue mi camel, este. Así. Dice esa que compré. Ahí se llama la durita y no pega nada. No, la mía sí pega. Ahí. Ahí es una durita falsa. Sí, no es cierto. Ya. Ahí le voy a poner. Así. El pelito. Ahí. Y lo mismo acá. Y del otro lado. Sí, la U-H-U tampoco pega. ¿Cuál? La U-H-U. U-H-U. Ah, ya. Esa tampoco. Esa no pega. Esa no pega nada. Ahí. Le dé caliento. Para que se ponga así, chispioso. Sí, tiene mechoncitos ahí Que se quede así Como un mini espantapá Están muy grandes, ¿no es cierto? Y tienen muchos Entonces le vamos a arrancar así Le arrancamos unos que otros Porque son saltaditos nomás No tienen muchos Entonces se los arrancamos Ahí Salteadito le vamos arrancando pelitos Que no se vean muchos Ya, ahí Ya, Karenina, está muy bella Ahora le vamos a poner el gorrito Ahí sí, ya le vamos a poner Esta parte de aquí Y dejen presentarlo el de acá Ahí sí, pues, miren ¿Qué dicen chicas? ¿Le dejo este pelo o se lo saco? ¿Tú qué dices, Kimberly? ¿Le dejo o le saco? Están muy largos Están muy largos Sí Debería haber hecho más gruesito eso, miren ¿Qué cosa? Ese Ah, más gruesito ¿Tú crees? Sí, ¿verdad? Sí, es gruesito Está muy delgado Está muy delgado Porque miren, está bien grueso el de ahí Bien, está como doblado Entonces ya vamos a hacerle lo siguiente Ya, vamos a ponerle este ahí Ya, vamos a pegarlo, ya Vamos a pegarle su gorrito Y luego que le pegamos el gorro Le ponemos Trae me con mi Trae me con mi toalla, ya Vamos a hacerle ¿Fuxen? Sí, fuxen Lo vamos a hacer de otra forma, ya Ya, ya dio una idea al asistente Y vamos a hacerle La parte del gorro de otra forma Ya, el filo Sin pelos Sin pelos, ya Quitémosle los pelos entonces Lo que pasa es que Están feos Sí Están medio raritos Están medio raritos Dice la Amy Se vayan un poquito más cortitos Ya, entonces pongámosle nomás sus gorros Ahí Ay, qué hermosos gorros Ahí sí Pongámosle el gorro Son como dos gorros Voy a escarbarle más, chicas, ya Voy a escarbarle más en la parte de abajo ¿Qué feo suena? Están en la La de raspar Bien Esta, ven No, no pasa No, todavía no Que salió por el pandi Ya, todavía no nos pasa la tercera captura Ya ves Pero igual le va a hacer el lado El ladito Sí, le voy a hacer pero de otra forma ¿Ya? Un poquito más abajito Un poquito más abajito No, ahí está bien Porque aquí va el este El borde Ah, bueno Ya Entonces le vamos a poner Se me manchó Con la ser ¿Qué todo riego todavía? Sí Ya, ahí le vamos a poner Y déjenme y hago Sostenle aquí, niña Sostenle Sostenle Ya, voy a hacerle de 10 centímetros Cinco o cuatro Cuatro Ocho Ocho centímetros Ocho y ocho Dieciséis Porque no me va a dar la vuelta Creo Dejen ver Dieciséis Ocho y ocho Bien, listo Voy a cortar Según yo me iba a quedar bonito el lado Pero no, está muy chico Bueno, así es Echando a perder se aprende, chicas Echando a perder Yo lo visualizaba Y decía que sí me iba a quedar Yo lo visualizaba Déjame ver si alrededor me da No Ya Vamos a unir Aquí Y mientras se me pega esta parte de aquí Vamos a hacerle la bufanda, ¿ya? ¿Qué habla? Es la ene Es la ene ¿Por qué tiene ese mal defecto ahí Ni de silbar como tu papá? No sé No sé Yo solo lo llamo Lo llamo también silbar Ya Vamos a ponerle al filo Y mientras se me seca esto Mientras se me seca Vale, hacemos la bufanda ¿Sí pega, Kemi? Sí, ya pega Ya Y hacemos los regalitos El trineo, ¿ya? Proyecto Lleva su detalle Lleva su detallito Cecilia Ramos Hola, buenas noches Hola, Cecilia Buenas noches Bienvenida Quédate hasta el final No te vayas Ya, listo Dejemos que se seque Para ver como nos va Por ese lado Ya, voy a limpiarme Mis dedos Los meditos Usa un tallito Húmedo Para limpiar Y vamos a trabajar La bufanda Miren chicas Para la bufanda Yo he unido Cuatro pedazos Verde Fucsia Verde Fucsia Los he unido Cada pedazo Mide diez centímetros Por seis Si no me equivoco Ajá Ya Seis Por diez Y los he unido Con pegante De doble contacto Así Verde Fucsia Verde Fucsia Ya Y lo que voy a hacer Es Que en la parte En la punta De aquí Le voy a pegar Dos Tres Tiritas Una en la punta Una en medio Y otra en la otra punta Del mismo Fomi toalla Del mismo color Ahí Ya Y Le voy a colocar En el filito Un pomponcito A cada punta Miren En cada puntita Le voy a colocar Un pomponcito Este Es más Pequeño Que El de la Del del gorro Este pomponcito Es más pequeño Hice tres Hice tres verdes Hice Tres verdes Porque hice dos Fucsias Este Y dije que iba a hacer En vivo Este El otro Ya pues Si ya voy a hacer Voy a hacer Pero el otro verde Se me cayó Porque está caído Ya Puntita Ya les voy a hacer Chicas Eh Tenga Ya Ya Estas tiritas Y Miren los pomponcitos Esto los he hecho Yo misma Con lana Ya Ahí Ya Y Le voy a poner Las dos de este lado De acá Y ya les digo Como las hice Es que seguí Dijo tu papá Es que seguí Después de tanto Me agarraron la tautina Ya Miren Así Los pomponcitos Y como lo hice Yo les voy a dejar Este moldecito Les voy a dejar Este moldecito Y voy a tomar Lana Ya Esa lana Así mismo Fucsia Y le voy a atravesar Un hilito Aquí Así Y voy a dar Veinticinco Vueltitas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Siete Dieciocho Seis Nueve Veinte Veintiuno 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 Veinticuatro Y veinticinco Vueltitas Ya Veinticinco Vueltitas Y luego Amarro Bien apretadito Así Bien apretadito Así Entonces yo Coloco Mi tijera La que si corta Porque es una pata larga Esta ¿Viste? 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 Ya Entonces corto De este lado Volteo Introduzco la tijera Y corto Ya Ahí ya tengo Mi pomponcito Así Ya Ahí Y corto Estos excesos Y le doy La forma Así Media Redondeadita Ya Listo Ahí Lindo Y bello Ya 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 solo Calentar la formita De La bufanda Ir calentando Ir calentando Para ir Arrugándola Ya Así Voy arrugando Voy calentando Voy arrugando Voy arrugando Voy calentando Voy arrugando Así Calentamos Calentamos Y arrugando Estamos Terminando Ya Ahí Y le vamos A colocar Una tirita De foamy Aquí Así ¿Cuál color va Adelante? Déjenme ver Allá Irrugamos bien El fucsia Va adelante Entonces Le voy a poner De una vez Aquí Antes De Ponerlo En la cabeza Niña Envuélveme La lana Mira Atráncame De ahí Sácala Voy a ponerle Una tira Un poquito gruesa Dos centímetros Llega aquí Merlin Ya Ahí Se te quedó Acá Están Que sube Entonces Se me están quedando Entonces Ahorita Me subieron Llega 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 Por favor Puedes hacer Otra captura No alcancelas Segunda No hace el baño Por favor Tienes la primera Joana Tienes la primera Si tienes la primera No hay problema Ya Miren Ahí ya está Mi bufandita Ya Ahora sí Ya está seca La parte del gorro Dejen ver Donde puse Aquí puse Pegante Ahí Y vamos a unir Si dice que si tiene la primera Ya no hay problema Entonces Pila con la tercera Que ya mismo La vamos a hacer Ya Ahí Entonces aquí Miren Yo creo que ahí Si ya nos va a quedar La relleno Con guatitas Ya Dice Ana María Díaz Creo hermoso Los colores De Juan De Talicia Carnica Dice Julita Yo Nomás Tengo la segunda Está bien Está bien Yo no Dice Gracias Julita Paola Paola Malave Paola Malave Mis Ya no tengo La primera Ya dije Mis Yo no tengo La primera Captura Ya Mira Tu crees que hay que ponerle relleno Pasa Pasa la cabeza Pasa la cabeza Si Póngale relleno Deja No limpiaste ahí Donde se manchó Ajá Pongámosle relleno Voy a ponerle relleno Chicas Ya Dice No Pasa Yo no Tengo la segunda Pasa Pásame el empujador A ver No Si lo dejaron aquí Pero por eso Demi Dame un palo Hasta allá Voy a empujar No Acancé Llegar La primera Dice Eres Un as Del Pegado Borde A borde ¿Quién es? A ver A ver ¿Quién le tiene miedo Al pegado Borde A borde? A ver ¿Quién sabe? A ver ¿Quién le tiene miedo Al pegado Borde A borde? Hay una personita Que trabaja Hermoso Pero le huye Al borde A borde ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál será Esa personita Que le huye Al borde A borde? Ah Ya puso La primera La primera La segunda No Tercera Todavía no Yo Yo Rocío Llega Ahí está Yo Llega Llega Rocío No No Yo No 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 Se Pegar Ni Cortar Yo Solo Que Se Sabe Despegar Lo que Se Me Complica Es El Cortado Biselado No Termino Por Entender Es que Depende Como Coloques La Mano Y Depende De Que Lado Quieras El Biselado Si Y Aprovecho Para Meterle Ahí Mismo Ahí Mismo Aprovecho Y Ahí El Huevo Le Pengo Con Con Pegas De Toda Si Dice Yo También Tengo La Segunda Doctora Porque Estaba Haciendo Ejercicio Y No Cancel La Primera Lidita ¿Quién? 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 Estaba Haciendo Ejercicio Can Can Cañola ¿Quién? 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 Tres Aquí En verde Se pegan Las manos Muy feo Pero me encanta Lo consigo ¿Cómo? Dice que Se pegan Las manos Muy feo Pero me encanta Yo lo consigo Verbalicio Si Se pegan Las manos En serio Niña Mi pegante ¿El doble contacto? No El No Pero O sea Si Te ahorras Unicel Te ahorras Fomi Y todo lo demás Entonces Si Si es un gran ahorro Trabajar con Con el Cuatro Dedos De Carmen Monilla Dice Yo no tengo pegamento Para esa tequila Pero lo hago con silicón caliente Si Si Con silicón caliente También Y despacio ¿No? Cecilia Dice Ya no alcancé La primera No Mira Aquí no me entró No No quiere entrar Déjenme hundirle Es que No me entra hasta el fondo Este Y allá lo que le hago presión Se abre Se me abre Y ahí nomás Y ahí nomás Calientele Calientele No Yo no tengo necesidad de calentarlo Solo hundirle el pegamento La guata Nada más No No se Se la No Ya mismito Ya mismo chicas Ya mismo Que Te hace piche No Como te veo bailando Estoy Estoy moviendo mi cuerpo Cuando se duerma Que le sueño No Si mi cuerpo Se está duermiando Entonces El cuerpo Vago No te le doce A ver Si el diámeno No le gusta Por El Borde a borde No A ella no le gusta Ya Listo Ahora sí Sácame Niño Que ya estoy pegada Yo Mira Sácame Sácame Que estoy pegada Ya Listo Ahora sí Según yo Ya Ajá Ajá No me vas a poder No me vas a poder Tú no puedes conmigo Le voy a dejar la unión atrás Chicas Ya Le voy a dejar la unión atrás Gracias aquí Ya Le voy a dejar la unión atrás Y ahí sí Ya voy a empezar El pegado Perdón Si yo le diré Oh sí Oh sí A ver ¿Qué tal? Hasta eso Si ven No es que somos nosotras Máster Pues Te y yo Somos unas genios Somos unas genios Genios Genias Como sea Genias No nos No nos venció Mami Somos unas genios Somos genios No nos venció Venció Creía que me iba a vencer Y no lo logró Siga, siga pegando Que después se le va a Con la tijera Gállate Porque no Ahí está Queremos así ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Lo hicimos Lo hicimos Chueco Un poquito aquí Pero ya lo enderezamos Esperen 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 Nada pasa Tranquilas 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 Qué precioso Qué bello Aquí me quedó A penita chueco Pero No se ve No se ve No se ve No se ve Aquí, aquí No se ve Ya Lo hicimos Lo hicimos Ya se le pegó La mano Ya se pegó Mira, me sobró Ya Aquí quiero que le limpies Kimberly Mira, está ya manchadito Dónde está el pañito Miren Miren Y ahora le voy a poner Le voy a poner Le voy a poner El Le voy a poner Cuello Chicas Ya Le voy a poner Un cuello Estos son residuos De los que me quedan De la bola Número 6 Cuando corto así Una tapita Corto acá Una tapita Y me quedan Esos residuos De la bola Número 6 Y lo que he hecho Es unir Dos residuos Dos residuos De la bola Número 6 Allá está Y solo Las he unido Ya Y las pongo ahí Ya Entonces Voy a ponerle La bufandita aquí Así A un lado Así Y se pone Un cuello Me vete mucho Amo de verdad ¿Qué cosa? Dice Como me invitas Sus en vivo Me divierto mucho Amo de verdad Amo sus proyectos Gracias 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 chica Gracias ¿Qué pedí? Bañito humedo Ah ya está Toma Sátame uno Por favor Se da un lado Pegado Ya pasó La tercera captura Es que se me sacó fe Sí Ya pasó Todavía no Falta poco Se ve hermoso Ya se me va a confundir Y me va a decir En qué momento Pasó la tercera captura Ya Dejen Y le pego La bufanda Al cuellito Miren Qué lindo Qué hermoso En serio chicas Esto no hubiera sido posible Sin ustedes Que están ahí Dándome ánimo Ya Ahora Vamos a ponerlo Aquí Ay por Dios Santo Miren 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 Cómo lo ven Cómo lo ven Desde ahí Le voy a poner aquí Para que me quede El taponcito Belleza Belleza Un resumen de los comentarios Ya es Un resumen Voy a dejar Gracias chicas Gracias por estar aquí Cuántos estamos en vivo 181 Mejor Si no llegamos Pues Se lo pierden Bello como todo lo que hace Y el que quiera Pues que le cuesten los moldes ¿Verdad? Ya no es culpa Uno las invita Uno le dicen Vengan Vengan Pero no me tienen fe Divino Gloria No me tienen fe Entonces dicen Ah Saludita Después la dejo No hay Después la dejo Me hacen el feo Me hacen el feo Y no quieren venir a mi aula Ya no es culpa ¿Verdad Kimberly? Se pierden los moldes Ya no es culpa ¿Verdad Kimberly? ¿Verdad Kimberly? Ya Entonces ahí ya está Mira Ahora Yo quiero Chicas Trabajar Dame cintura blanca Mi amor Ya puedes retirar La La plancha Ya no la voy a usar Ya ahorita Si ya no voy a trabajar Con plancha Estoy segura Segura Con pistola tampoco Pistola quizás Si Ya A ver Aquí tenía yo Este pincel de aquí Miren chicas Voy a trabajar Con un pincelito Miren Lengua de gato Está seco Ya El pincelito Voy a trabajarlo Así de esta forma Voy a Cargarlo de pintura blanca Acrílica blanca Y lo voy a descargar Ya Y una vez que yo lo descargue Le voy a hacer así Sombritas Así Así ¿Qué te pasa? Miren A ver a te britani Así Ay se viste Y está loca Y si no le pares bola Ya le voy a hacer Sombra blanca Blanca Navidad Niña Atrope Unos copitos de nieve Ya Pasa Pasa Y copito de nieve Britani Le voy a poner aquí Y fomi blanco llano ¿Verdad? ¿Ah? Fomi llano Sí Fomi blanco llano Para que le hagan copitos de nieve Para ponerle en el gorro ¿Verdad? Te volteo la cámara Y después anda chillando Ella iba a probar Ella misma hace payasadas Y no quiere después Eh 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 Májale lejos Adivine ¿Qué? El ladrón Pide rompecabezas Para estar Sí Y tu papá Me agarra rompecabezas De la vitrina Sin pedir permiso Sí Y Y no paga Y ya luego Cuando vienen las clientas A comprar rompecabezas Digo yo No hay ¿Cuánto vale rompecabezas? Ay Pequeño vale un dólar ¿Y el grande? Dos dólares Dígale a su papá Que pague Si va a agarrar Que pague Sí Voy a robar primero Ya Entonces Ay mire mami Y este mire Ve Ah sí Pero también quiero Grandecitos ¿Ya? Le vamos a poner Le vamos a hacer Dice sí Le enseñan en este caso Para que se esconda La dilla En cualquier momento Mira la cámara De mi mami Ya verá En cualquier momento Y subete el cielo Que parece La nariz Pásame un copito chiquito Para ponerle en la nariz Un copito Sí Pasa Miren chiquito Miren chiquito Miren la cámara Y hacemos la tercera captura Miren miren Vamos bien Vamos bien Vamos bien chicas Vamos bien Miren chiquito Miren chiquito Miren chiquito Miren chiquito Ahora Vamos a hacerle Sus manitos Así mismo Niña Echame pinturita Aquí Mira aquí Ya Brittany No llorarás Cuando voltees La cámara Mucho No te digo Siempre que Tú eres Extremista ¿Ya? Dame Un poquito De amor No voy a dar Un poquito De amor Aquí Oigan Que belleza Es cuando se tiene Material Suficiente Por ejemplo El El Los pinceles Los pegantes ¿Se acuerdan Como batallaba El fin de semana Que no tenía Pegante Para pegarle A las A las patitas De mis muñecas Y todo lo demás De las Pufuchitas Que hicimos Dice Para toda Dice Usted Señal La felicito Con Con que felicidad Lo hace Y Dice Y ahora El tranquilo Es Aarón Si Ahorita Está tranquilo Aarón Si Porque está Dormido Ya Entonces Miren Aquí Le ha dado Ahí así Vueltita 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 Niñas No sean Feas No sean Feas Que las Están Las están Viendo En vivo Acabo de enviar Estrellitas Tender Los moldes No las vi Es que Tú estás Entretenida ¿Quién? ¿Quién fue? Díjame ver Está entretenida Y no ve Ahí que están Enviando Las estrellitas Gracias Gracias amiga Por tus estrellitas Dios te las pague Y te las multiplique Pero dice Dice Espera 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 Es que no me salió Ah Ya Así Así Dice Tendré Los moldes Si Si Yo luego Reviso Las estadísticas En la página Y las que me han enviado Estrellitas Tienen los moldes Automáticamente Si Dice Háganlo en silencio O no O no lo sepa Voltea la cámara Lita para La última Caractura Recuerdo Cuando era Un bebé Ya Ahora Mira Mi también El copo Aquí estaba Niña Pásame Sí Dame copillitos Ya Es que la vida Ni estaba Busca Y aquí En su cara Encima La mesa Estaba Oigan Chicas No es por nada No No voltea la cámara No salga No salga No salga No es por nada Pero Ustedes Son las culpables De esto Ustedes Ustedes Son las culpables De esto De que De que yo Cada día Me siente A A ver Cómo saco un proyecto Para quedar bien Con ustedes Para Que ustedes Estén contentas Que les guste Mi trabajo Ya Entonces Ustedes Son las culpables Yo me siento No me siento Me echo En el mueble Me echo En el mueble Con La imagen A la que yo voy A trabajar Y ahí estoy Así estoy ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le pongo? Voy a hacer el trineo Miren Ya mami Miren Ustedes son Las culpables Aquí están Ustedes son las culpables Allí Dejen hacer el trineo ¿Ya? El trineo Sí Los regalitos También A ver Mi base ¿Ya? Esta base De unicel Esta base De unicel Tiene 20 centímetros 20 centímetros 20 centímetros Por 13 centímetros De ancho 20 por 13 Anote No Sácame Sácame Niña Este 20 por 13 La he forrado En la parte de acá abajo Para ganar tiempo Esta es una lámina De unicel De 2 centímetros Pero es de reciclaje Y Tiene una mancha Esto le voy a cortar Así como se ve En la imagen de aquí En esta imagen de aquí Tiene un comido Como de tabla vieja Entonces le voy a hacer Ese corte En B ¿Ya? Le voy a hacer Ese corte En B ahí ¿Qué más? ¿Ya? A la tabla vieja Ahí Ahí está Y Ahora Voy a proceder A Forrarla Pré Oye ¿Ves? Está bonito Pues está bonito Está bonito Bonito Y voy a proceder A forrarla Con foamy Madera ¿Qué? Sácame ¿Qué cosa me ha? Y casi Hacemos La casita Poniéndole Ese círculo Ahí todo feo ¿Verdad? Pero es que así es Pues echando a perder Se aprende Y como estaba yo En el aire De mi amiga Rocío Ya me quedé ahí Ya dije No, ahí va Ahí va con ese círculo Entonces ya no Ya no Ya de ahí Ya se acabó El aire de Rocío Me vine a preparar El mío Y yo dije Ahí quedó Pero no Varias cabezas Piensan mejor Que uno Mira la viejita Mira mi amor Hermoso ¿Verdad mi amor? Toma A ver Está divino Está orgulloso De mí Mi amor Obvio Pues no es que Fomito allá Pues parece nieve También le cayó En la toalla nieve Y ahora Que ya está ahí Mi tabla forrada Le voy a poner El filo El borde ¿Ya? Le voy a poner El borde De comentario Amor Lea Por favor Ya que usted vino Por aquí Sí, sí Lea Papi Lea Que yo estoy hablando Que está todo hecho Un relajo Ay chicas No las puedo leer Tengo la cabeza agacha Y aparte estoy En la cortación A ver Alguien En la cortación estoy Amy no destruirá Apellidos Porque tú también eres La otra que destruye Apellidos Más que hermoso divino ¿Ya? Shaddai Gracias Entonces le voy a poner El Yo soy destruy Apellidos Pero no se destruye Corazón Wow Así que no se me pongan Suya destruye Apellidos Pero no destruye Corazón Así que no se me pongan Sentimental Si leo mal Los apellidos Perdón Estás ocupada Estás ocupada Vaya porque yo estoy muy ocupada Para prestarle asunto Me llaman Romeo Estoy muy ocupada Amy Ahorita así no te puedo poner asunto No me llaman ¿Cómo te llaman? Ey 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 ¿Cuál es? Me llaman El de tu papá o mi? Me llaman No Me llaman Toma lleva Lleva carga Que se me deja apagar Ya no puedo leer mami A tú te llaman Amy A las 5 de la mañana A las 6, 7 Así te llaman Amy Esa cosa es esta niña Si es verdad Entonces aquí Introducimos Para seguir forrando Bonito Con amor Ustedes Ustedes le forran con amor Ya Le cortan bonito Porque yo ya corté ahí Medio Medio tránsito Mira hasta me faltó Y cortó porque Ya quiere terminar rápido No Pásame otro pedacito Para cortar Ya Déjame la escoba para ¿Qué? ¿Fue mi café? Si del madera Me faltó un pedacito A verlo baby Me faltó un pedacito aquí Aquí está Aquí está Ya no sé que se lo había llevado Espera, espera Que me faltó un pedacito Ah Entonces Ya termino Y eso que le corté Todo el largo Del Mami Mándeme hija Mándeme ¿Sabes qué le podía poner A mi mi chita? ¿Qué le podemos poner? De verdad De una idea a usted A ver Así dientes Como recuerda Al arancel Y se veía bonito No, no, no Ya le intenté poner dientes Y no me quedó Entonces va sin dientes No me resultó Lo de los dientes Pero está buena tu idea Igual, ¿ya? Ya Entonces, mira Ahí está Forrada ya mi madera Y le voy a poner aquí mismo Mi pincel Mi pincel Mi pincel Pincel, pincel Allá están todos El que ya estaba poniendo aquí Sí No, ese no El que estaba poniéndole pintura blanca Ahí está Ya Entonces le voy a poner así Pintura blanca Así Hacerle el envejecido El ennevado Así mismo Mejor bien Ahí Que se pegue bien Porque no quiere pegar ¿Qué no es el zapatillo, mamá? No, yo tengo zapatillo ¿De qué es la verdad? Ah Oye Yo tengo muchas tiras de Ocitos Como un gorrito Ya Ahí sí Ya Ahora, chicas Miren Yo Ya tengo lista aquí La La sentadera Como quien diría Del trineo Ya Ya les voy a decir Cómo lo vamos a hacer Ya Verán Miren Este fue mi gris Pero porque no tenía Plateado Escarchado Pero ustedes van a conseguir Porque ustedes si tienen ahí Entre los reciclajes Fue mi gris Plateado Ya Fue mi plateado Plateado Escarchado Como yo no tengo Como yo no tengo Yo le puse Este gris así Porque no tengo Del Del otro Ya Entonces Lo que van a hacer Es lo siguiente Para que se vea ahí El trineo Vamos a tomar Un alambre De Treinta centímetros Si no me equivoco Si mal no recuerdo El alambre Mide Treinta y un centímetros Es de treinta Nomás Voy a cortarle un pedazo O hasta de menos Porque es del tamaño De la lámina De la lámina Cuatro Ya Es del tamaño De la lámina A cuatro O sea Que si su lámina Mide treinta centímetros Cortan de treinta Pero a mí Esta lámina Me vino de veintiocho Ya Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Voy a colocarle Pegante Incantáneo Porque Resulta que La silicona Me quema los dedos Entonces le voy a poner Pegante instantáneo Aquí Voy a colocar Mi alambre Ahí Ahí voy a dejar Que se seque Un ratito Y se pegue El alambre Para hacer el rollito Ya Déjenme Y las leo Mientras se pega A Gris Miranda Dice que le está Fallando el internet Ya Ahí Miren chicas Ya Entonces Voy a enrollarlo Ya Voy a enrollarlo Voy a enrollarlo El alambre Desenrollo Es del ancho De Largo De De la lámina De A4 De foamy Y de 5 centímetros De De 6 Perdón De 6 centímetros De ancho Ya Cerramos aquí Y yo voy a tomar Un playo Y voy a Voltearle Así Así Ya Así Y déjenme ver De que lado Me toca Así De este lado De acá Y hasta aquí Déjenme ver Porque quiero Que me vaya Esta unión Que me quede Hacia adentro Quiero que esta unión Me quede Hacia adentro Entonces No era para ese lado La volteada Era para el otro Ya Este lado No era la volteada Porque si no Se me ve la unión Entonces Volteo Del lado de acá Ya Así Así Ahí Ahí ¿Qué me? Ven a leer ¿Qué? 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 y y y y estoy trabajando en el estoy trabajando en el trineo y ellas no saben preguntan de pronto maestra como diría mi hijo que maestra como diría mi hijo otra ruptura si ya mismito estoy aquí trabajando ahorita en el en el torcidito de esto ya porque porque yo digo con foamy moldeable se podría hacer de pronto pero no tiene firmeza como el alambre por eso le estoy haciendo yo con este Claudia Jiménez dice buenas noches un gusto saludarla hola Claudia buenas noches ya entonces miren ahí es así ahí le voy a poner ahora así ya las patitas y voy a tomar un alambrecito este este tiene 5 centímetros por 3 centímetros que parame mija porque ya se acaban si obvio no ve que estoy trabajando entonces entonces ahí hago estas patitas que son las que van introducidas miren miren aquí miren ahí y aquí como tiene el alambre en medio y esta el rollito no hay ningún problema lo podemos poner nomas ahí preste mija preste mija preste ahora pero rapidito que ya se nos esta viniendo el tiempo ya las chicas ya tienen el sueño deje ponerle la misma medida aquí a la misma distancia ya a la misma distancia ahí instantáneo ahí instantáneo ya y dice Lolita Bella está inspirada se le olvidaron las capturas ya ya vamos ya vamos chica con la captura que le iba a decir se me olvida todo ahí si se ve si se ve mira chicas si se ve a ver ahí 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 fue ahí fue ya listo miren el trineo que les parece miren el trineo chicas miren ya ahí le vamos a poner así torcidito un poquito el alambre lo torcemos para acá lo torcemos un poquito torcemos el alambre para acá y trocemos el alambre para allá y nos queda ahí ya un trineo con la mitad roca ahí miren chicas el trineo ya le vamos a poner pegante aquí en su colita ahí a ver mami no puedo poner bonito aquí dice bello rita sin duda sin duda hermoso proyecto ya a ver hagamos más atrás la camarita ya para ver ya ahí si ahora si mija limpia me limpia ay que cosa más dice por favor mis no se que captura a ver captura voy a pegarle aquí y aquí también ya llegamos a los compartidos somos más de 100 visores si hagan captura chicas hagan captura ahí ya ahora pero mija ya hagan captura ya dejen hasta que hagan la captura esta es la tercera no quien vale la cuarta no pues si la la primera no es no me acuerdo bueno hagan hagan esta captura ya hagan esta captura chicas capturen capturen ya ahora ya una vez mami ponle este copitos de nieve aquí ve le ponen uno aquí en el gorrito y uno aquí en las estas en la manito también le puedes poner mire vamos a hacer regalitos ya tiene cuatro regalitos mi hojita te me llevas este miojo no ahí esta vamos a hacer vamos a hacer regalitos así de este tamaño yo no les he hecho con con cartón ni nada porque los regalitos solamente son este adornos no no son utilitarios a pesar de que si quieren poner una sorpresita en la caja de abajo si les va a si les puede servir para una pequeña sorpresita algo ahí ya la cajita de abajo ya les voy a decir como la vamos a hacer ya esta es la de en medio ya esta es la de en medio aquí va una aquí va una acá va otra y aquí tiene la otra ya les voy a mostrar como la vamos a hacer las cajitas miren no tienen cartulina no tienen nada solamente son foamy pegado borde a borde y filo a filo ya entonces yo por ejemplo aquí les voy a mostrar como lo vamos a hacer las cajitas ya vean yo tengo marcadas mis piezas las cajas van a ir de 2 en 2 las medidas ya de 2 en 2 por ejemplo esta mide 8 bueno eso se los voy a dejar ahí les voy a explicar algo ya les voy a explicar algo como yo hago mis cajitas por ejemplo si esta tapa aquí mide 8 centímetros la tapa la tapa mide 8 centímetros la base a mi me va a medir 7 y medio ya lindisimo ya la perdón si miren si a mi la tapa me miden 8 centímetros la base me tiene que medir 7 y medio 7 y medio ya medio centímetro es el que aumenta al al unir las las los costados como quien diría este este pedacito de aquí y el pedacito de acá me aumenta lo mismo pasa con la tapa ya en el momento de que yo le hago el filo a la tapa si esta tapa a mi me medía 8 centímetros ya la dos costados me van a medir 8 dos costados me miden 8 y dos costados me miden 8 y medio eso es lo que le da el ancho a la caja ya por ejemplo aquí tengo yo marcado mi tapa ya en esta caja voy a hacer esta caja esta caja me mide 6 centímetros en la tapa esta es la tapa aquí tengo mi marcado si alcanzan a ver tapa 6 centímetros ya mi base mide 5 y medio por ende mi base mide 5 y medio ya así yo hago les voy a explicar yo he visto que hacen otras cajitas pero yo las hago de esta manera mi base mide 5 y medio ya tapa y base tapa y base ya estos son los costados son estos son los costados de mi base estos son los costados ya la una va a medir 6 centímetros la otra mide 6 centímetros y estas de aquí miden 5 y medio y 5 y medio ya es para darle este la anchura era lo que les decía de la de la tapadera los dos costados miden 6 dos costados miden 6 y dos costados miden 6 y medio yo les voy a dejar estas medidas en los moldes ya yo les voy a dejar estas medidas en los moldes parece difícil pero no es cuestión de dejarle un poquito de anchura para que la tapa haga su efecto no su fin entonces le voy a poner aquí ya nos dice mis hola estas medidas les voy a dejar de todas las cajitas y les voy a indicar para que sirve cada piecita por eso les digo que me tengan un poquito de paciencia en la enviada de los moldes que se los voy a enviar mañana después del mediodía que ya saben que Amy tiene este clases no, si me alcanza 31 si me alcanza, más de amor me hablaba a mi que la Amy tiene mal defecto cuando mide el muñeco a ver, cuánto mide el muñeco con su tiquiño no, no está tan grande parece grande pero no mídelo mija, mídelo con la regla mídelo con la regla cuánto nos queda de alto con trineo y todo cuánto nos queda de alto con trineo y todo desde el piso hasta arriba a la serie o quién me va se después empezó treinta treinta mide treinta con el trineo y eso que el trineo, el alto ya, el trineo, el alto está como de cinco centímetros midele cuánto mide el trineo solo yo les voy a cinco casi seis ya está tan bonito se cae porque no está pegada a la cabeza mande mi amor sopla, sopla las piecitas mija, sopla las piecitas mira, ahí vamos poniendo yo tengo ya armado este dos regalitos les voy a poner flechitas indicando dónde tienen que pegar cada cosa ya que yo sé que a veces no es que yo las les haga como se dice las subestime que no van a poder pero es que hay niñas que son principiantes y ellas así no entienden entonces lo digo por ellas porque de ahí ustedes son pilas chicas ustedes son pilas no ve cómo hicimos ahí este el gorro cómo hicimos las piezas mientras se me secan estas de aquí voy a poner a secarlas de acá también ya este este es el más chiquitito el el más chiquitito metido allá este es el más chiquito el último el que va en la puntita ya terminamos este proyecto nos ha tomado algún tiempito pero creo que vale la pena ¿qué dicen chicas? ¿vale o no vale la pena? de ahí va miren ahí va ¿no? ahí va ajá no pero primero va el azul sí primero va el azul ¿qué cosa? y ya lo mostramos oh vis ya ahorita están esperando mamá ya es la última captura la final ya es la el proyecto terminado sino que estamos haciéndole las las cajitas para que se vea guapo hermoso ¿verdad Kim? al secretario ¿verdad secretario? ¿verdad? que seria te estas viendo ahorita que seria te esta viendo un sema iron te cupo ya aqui ya termino de ponerle a todita las piecitas y ya vamos solo a unir tapeme tapeme mi amor ya ahora si a ver tapa aqui dice miren tapa aqui dice 6 cm primero voy a pegar la tapa los 6 cm primero aqui 6 cm de este lado donde esta la otra tapita 6 cm del otro lado frente a frente asi 6 cm y ahora los de 6 y medio porque tienen que llegarme aqui 6 y medio 6 y medio aqui si fuese fue mi doble seria mejor pero como les digo es solo es solo para para adorno no entonces ponemos el otro 6 y medio aca que niña que es nada tengo no tape mani no tape ya ahi tengo que no tape que no tape yo estoy haciendo el procedimiento saben que molde no saque pero ya lo hacemos aqui voy a cortar con tijeras aqui dame fumin rosado lila lila escarchado traeme un lila escarchado si 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 hay lila escarchado ya mire ahi esta la tapita ya la tapita de mi regalito ahora vamos a armar la base ahi dice base ya empiezo con 6 centímetros 5 y medio es con el 5 y medio empezamos con 5 y medio ahi uy hay lila pero para mire ve alto lila pero ya no no ahi hay un lila que me dio este rubi y ahora si 6 centímetros ah a ver ahi al fondo ahi ahi mire rapidito que hablo mi hijo aqui estoy haciendo un un regalito como el que cogiste el que tomaste de aqui es ese viste solo agarraste uno el regalito tu agarraste un regalito si cuantos regalitos cuatro regalitos si mi amor van cuatro regalitos ahi ahi listo listo eso listo mi amor listo un regalo un regalo un regalo troquelame lacito lacito esperate que no importa ya ya terminamos ahora tapa tapa que le ha hecho que le ha hecho amarillo mamelolo las que se van no hacen la ultima captura y se lo pierden mamelolo que me troque le es un en este si un lacito un lacito así así aquí aquí cuantos para las cajitas ajá son para las cajitas una para acá una ajá es que queria ponerle que agua puta mamelolo mande que agua puta mamelolo que dice fruta 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 hay fresa que nomas hay de fruta que nomas hay de fruta hay manzana no fresa no compre porque estaba fea ya mi mamelolo ya mi pico mami pera pera también te traje mi amor que quieres pera manzana no quiero pera pera dice que quiero ya aquí tengo la cajita ahora la base donde consigo ese foamy 181 visores que bella la cajita a mi tengo 3 centímetros 3 centímetros en la papa donde consiguió ese foamy en guayaquil este foamy estampado lo traje de guayaquil 3 centímetros 3 centímetros miren mamelolo base de 1 y medio va bien mira acá 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 no está bien aquí yo tengo anotado todo base dice si ves ahí todo tengo anotado ahí ve si ves ya el alto ahí listo chicas no pongan carita enojada por favor si no gusta el aula que se vayan es suficiente son las haters que nunca faltan son las haters ya vayan a dormir ya vayanse a dormir haters ya es tarde que hacen por aquí vayan a darle de beber agua al camello si es que tienen si no consigan sin un mami mami mi amor me gusta la pera no le gusta la pera que está dura ya ahí está que solo tienen una mancha ah ya sé quién puede ser la que están poniendo carita enojada pásame mamita los regalos pásame ya le voy a decir quién está poniendo carita enojada lo que pasa es que la gente sabida se crea perfiles falsos para estar aquí en el live y haciendo capturas si mi amor quiero explicarles a las chicas ya les voy a decir por qué ponen carita enojada porque resulta que se hacen perfiles falsos para estar aquí en el live tomar captura y luego las envían pero lo que quieren es que les envíen los moldes son perfiles creados la semana pasada son perfiles creados hace 10 días son perfiles creados justo cuando empecé de nuevo a transmitir entonces resulta que las niñas se hacen sus perfiles falsos para que yo les dé los moldes pero son robamoldes son solamente vienen es por maldad nada más son robamoldes entonces resulta que me las envían y yo les les mando solicitud de amistad porque no tienen foto ni tienen ninguna información y les miro el perfil no tienen nada en el comentario anclado no no vayan si no busquen este problema porque en el comentario anclado es el de las estrellas el comentario anclado es el de las estrellas que envidia tienen porque no tienen estrellas yo si tengo estrellas no envidien trabajen no envidien trabajen porque me ha costado a mi si me cuesta no se no se la gente envidiosa miren chicas ahí esta le vamos a poner pero ya no saqué los moldes le vamos a poner este hermosa 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 y ponerle aquí déjame parar el teléfono para que se vea ya pero si esta parado no es que esta miércoles mira mire mire mami la venta que no molesta es que pasa que no ve que me cayó pegante en los dedos y esta que dice jueves a ver miren chicas tenme tenme este como que se llama lacitos aquí estamos mime ya voy a ponerle un lacito en la parte de abajo ya no avanzo chicas hacerle lacito este para para ponerle un lazo grandote en el costado pero yo le voy a mandar el molde ya chicas les voy a mandar el molde miren miren saludos saludos a francia que se vaya a la capital parís entonces entonces como les digo chicas me mandan me mandan capturas con perfiles falsos no les voy a mandar molde ya no les voy a mandar molde a los perfiles falsos ya 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 estoy en la televisión pero así no pero ya estoy en la televisión ahora si van a poder leer comentarios de las muchachas miren no 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 puede ser mami ya estoy en la televisión ahí para que me lean los comentarios de las chicas ya estoy allá y dice oh shamey ya ya estoy allá chicas ya estoy allá en la televisión ahí ya me pueden leer los comentarios así se apaga el teléfono de don José ese parcacha vieja ay no aparecí miren chicas ahí está listo mi proyecto gracias a las que les gusta y a las que no pues que voy a hacer me voy a poner a llorar no les gusta se ponen bravas yo soy falsa en realidad soy Salma Jaiet saludos desde Nueva York si no les voy a mandar no les voy a mandar moldes a los perfiles falsos no les voy a mandar fotos perfiles sin fotos sin información sin ni siquiera si eres manualista si eres artesana y te gusta hay lenguaje tener en tu perfil alguna foto pero no tienes nada ¿está? mami lolo ajá entonces miren ya está ya mismo come ya mismo come mi amor ya mismo come la golosina miren chicas vean ahí quedó nuestro boltero mami te gusta la golosina ya hagan captura hagan captura chicas hagan captura ay que bonita ay que bonita ya hagan captura chicas la última captura ya ya saben no enviaré moldes a los perfiles falsos así así yo transmito cuatro horas y lleguen al minuto de haberme conectado y se estén no es así ya saben no les voy a enviar moldes así vengan aquí a estar presente en toda la transmisión no les voy a son perfiles que se han creado recién la semana pasada cuando yo empecé a transmitir no ya por ahí me me apen de 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 entonces no pude este darme cuenta de uno que otro que llaman de molde así que si mi casita anda por ahí porque fue de la casita y de el muñeco en nieve anda por ahí me 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 dormí en los laureles como quien diría y envié pero ya luego revisando revisando perfil no no tiene información son perfiles falsos entonces no les voy a mandar ya entonces miren ahí está ya ahí está mami Lolo en vano ve todo el live así es en vano se ve todo el live porque no le voy a mandar luego ya andan compartiendo y es solamente de maldad vienen es solo de maldad y si no les gusta que dice ahí que durante la transmisión pueden enviar estrellas reclámenle al softenberg pues si el softenberg puso esa opción para quienes trabajamos haciendo contenido en redes sociales pues si hay a ti te gusta irle a dejar estrellas a las que hacen eh 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 ese es tu problema yo no hago eso y no porque de envidio o como dicen por ahí ay la que puede puede y la que no envidia o no como es la que puede ah no la que puede puede y la que no critica no yo si puedo mira puedo pero no me gusta hacer eso porque mi conciencia no me lo da y para mover el bote tengo bastante pero a mi conciencia no me da y aquí hay talento de otra clase aquí está este es mi talento este es mi arte entonces no necesito andar enseñando tetas ni nalguitas ah los indios ah no necesito hacer esto ni esto ni nada porque me manden estrellas necesito hacer mi arte que es este este es mi arte y si no te gusta pues vaya de sus estrellas por allá donde le enseñan tetas y nalgas ya aquí no aquí hay arte talento ya y esto aquí lo demuestro ya y lo digo con orgullo más claro no soy profesora no soy mi soy simplemente lulita como dice mi otra página simplemente lulita pero lo que hago lo hago con amor y dedicación miren lo hago con amor y dedicación aquí está el proyecto en el que nos basamos y este es el producto ya ahí está gracias a todas las gracias a todas las que me apoyan incondicionalmente que exacto exacto eso dice Kimberly hay unas compañeras que sin adquirir aulas colaboran conmigo ya este me envían sus pesitos sin necesidad me dicen lulita no para aula no quiero un aula no quiero quiero este colaborarle para que tenga más material para que comparte con nosotros ya entonces si hay seguidoras que te siguen de corazón muchísimas gracias ella sabe quién es la que me envió unos pesitos para comprar material sin necesidad de que le venda aulas porque aparte aparte de que aparte de que ella tiene casi todas mis aulas entonces aparte de que ella tiene casi todas mis aulas creo que desde que empecé entonces me envió unos pesitos para que yo pueda comprar material se lo agradezco con todo el alma con todo el corazón aquí está el resultado chicas gracias por acompañarme disculpen que se haya extendido esta aula pero creo que lo valía la pena ¿no es cierto? valía la pena mañana después del mediodía les envío moldes chicas después del mediodía mami lolo me caí mami lolo mami lolo ah ya entre tu arte y mi arte prefiero mi arte si verdad entre tu arte y mi arte prefiero mi arte aquí está mi arte chicas miren este es mi arte pero está saliendo un pelo este es mi arte aquí está miren mami lo que les digo oh mi hijo buen trabajo ve mi hijo dice que he hecho un buen trabajo cuatro regalitos verdad mi amor y que está bueno está bonito es un buen trabajo ¿cómo me haces? ¿cómo me haces mi hijo? ¿cómo mi hijo? mi hijo buen trabajo buen trabajo ya mi amor gracias gracias a mi perfil personal por favor a mi perfil personal lo burdes ortega ya a mi perfil personal por favor lo burdes ortega gracias chicas gracias mañana después del mediodía y las facturas solo hasta hoy a la medianoche no me gusta la cocina mami Lolo chao chicas gracias gracias por todo gracias no me gusta la cocina chao no me gusta la cocina